Música Amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Realidades. Hoy comenzamos este programa desde este lugar emblemático para todos nosotros. Nuestra plaza de armas, hermosa plaza de armas. Hoy día se ha desarrollado una reunión importante del COPRO-SEC en la cual se han tomado ciertos acuerdos. Hemos llegado a poder tomar nota de las declaraciones del coronel Huatuco de la Policía Nacional. Básicamente esta reunión se ha centrado en algo muy importante que es un cerco provincial pero epidemiológico en un horario determinado. A esto se viene sumando el hecho de que el COPRO-SEC va a tratar de hacer un trabajo de la mano con los especialistas del hospital Víctor Ramos Guardia ya que el área de salud que representa el COPRO-SEC no ha sido asumida por el director regional de salud, el doctor Luis Guamani. Bueno, sobre esta declaración la vamos a ver a continuación. El problema está en que mucha gente del COPRO-SEC, integrantes del COPRO-SEC, hicieron mención de que este acuerdo ya se había tomado y que deberían de tomarse acuerdos definitivos para que no se estén citando a tantas reuniones para que se tome exactamente el mismo acuerdo. La policía dio algunas precisiones y en este caso la entrevista con el coronel Huatuco ha redundado tanto en este asunto del COPRO-SEC, el acuerdo que se ha tomado, como también en algunos hechos que son palpables y ustedes ya se van a enterar a lo largo de la entrevista, que es corta, pero ahí está. También vamos a tener una teleconferencia con el doctor Víctor Hugo Estacio, notario y abogado muy reconocido de nuestra ciudad. Vamos a conversar también a distancia a través del hilo telefónico con la doctora Soledad Rodríguez Loli sobre distintos temas y hemos también conversado con la prefecta regional quien nos da cuenta de algunas cosas muy importantes, sobre todo relacionadas a su función y a las cosas que están ocurriendo a través de lo que viene a ser esta pandemia en nuestra región. Voy a dar opinión de algunas cosas más y vamos a presentarles algunos hechos que todos conocemos también dentro de Realidades para Hoy. Empezamos en este lugar y espero que lo terminemos también en este lugar, así como cuando hicimos nuestro programa en el Boulevard Pastorita Guaracina. A propósito, desde el día de hoy que estamos grabando este programa, es viernes 3, está obligado el uso de las mascarillas. Ya no es de uso provisional ni tampoco de uso opcional. Es uso obligatorio, lo dijo esto el presidente Martín Vizcarra. Asimismo, estuvimos, vamos a opinar, eso les quiero decir algo, sobre este tema de las salidas de ciertos días para varones, ciertos días para mujeres. Nuestra opinión personal, por supuesto, con referencia al tema. Así es que, bienvenidos todos ustedes a Realidades, programa exclusivo de 3 Canal Andino. Estamos en el despacho de la Prefecta Regional de Ancash, Eunice Dexter Castillejo. Vamos a conversar, Eunice, un poco acerca de la situación en la que nos encontramos aquí en la región. Pero, primero, el detalle viene por este lado. A mí me intriga mucho por qué la gente te pide tanto, te exige tanto, incluso que tú misma seas la que designe su prefectos. Hasta donde yo sé, esa no es tu función. Sería bueno que nos ayudes un poco a refrescar la mente, diciéndonos cuáles son las funciones que cumple un prefecto regional. O sea, tu cargo incluye muchas cosas. Pero, básicamente, ¿cuáles son? Porque se te ve a ti como la jefa de todos. Hay gente que, cuando tú estás trabajando, a veces no dice nada. Cuando pasan cosas, creen que estás por encima de todo. Pienso yo, más aún, porque el gobernador regional está demostrando que no está preparado para el cargo. Pero es una opinión personal, no la estoy trasladando a ti. El detalle es este. ¿Cómo explicarnos a todos cuáles son tus funciones? ¿Hasta dónde llega la cobertura, el rango de acción que tiene un prefecto dentro de las funciones entre las autoridades regionales? Bueno, agradecerte la entrevista y, por intermedio tuyo, saludar a la población que siempre está atenta a nuestra comunicación por intermedio de la prensa. Y comentarte, ¿no?, que nosotros tenemos una función articuladora. Somos personas que hemos sido designadas como autoridad política regional en representación del presidente para poder articular con todas las autoridades la solución de conflictos, la solución de necesidades a nivel de toda la región. En ese trabajo estamos. La prefecta, en este caso mi persona, no designa su prefecto. El que designa es el director de gobierno del interior. He podido apreciar en estos últimos días de crisis que muchos piden a la prefectura tomar acciones rápidas y concretas. Pero quisiera hacerles entender que nosotros, en nuestra medida de lo posible, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, dentro de nuestras funciones. Y sí pedimos que siempre el presupuesto de nuestra región en el tema descentralizado ya de salud y educación se pueda plasmar, porque es importante que nuestra ciudadanía sepa. Entonces, desde que hemos iniciado con el primer caso cero, la prefectura convocó a una reunión a todas las autoridades para tomar decisiones cuando fue el primer caso cero a nivel nacional. Y hubo un compromiso y también el director de la DIRES manifestó que él ya tenía el plan de contingencia por si sucedía algo. Entonces, yo como prefecta creo en los funcionarios, creo en las autoridades y en las acciones que ellos dicen que están tomando. Y hemos venido trabajando así hasta que apareció el caso en Ancash. Y hemos podido, en un recorrido que hice como prefecta regional, observar que había muchas falencias en el sistema de salud. Y hemos podido que se corrija ello lo más antes posible. Y toman acciones, porque lo primero que tenemos que pensar en estos momentos, como lo ha hecho el presidente de la República, es la salud de los ciudadanos. Por encima de cualquier interés personal, político o institucional, está la salud del ciudadano. Eunice, ¿en qué estamos fallando más? ¿En qué estamos fallando más como autoridades, hablando desde tu rango, y no como ciudadanos? Esa es otra pregunta. En realidad, tú estás en trato directo con las autoridades, sea en comunicación telefónica, sea por WhatsApp, sea a través de las conferencias que vienen realizando, de las teleconferencias. ¿En qué crees que estamos fallando para que esto no se esté controlando? Mira, desde hace una semana estamos viendo más vehículos en las calles, estamos padeciendo del problema de varios negocios que están atendiendo, a pesar de que está prohibido. Mucha más gente circulando, familias que no comprenden, etc. Y además de esto, se habla, y tú has dado un punto clave en este asunto, y es que me comentas que el director de salud regional ya tenía un plan de contingencia. Sin embargo, ese plan de contingencia nunca se presentó. Y esto se comprueba porque posteriormente ya los organismos del Ejecutivo mencionaron algunas regiones que no habían presentado su plan de contingencia, y entre ellas estaba la nuestra, cosa que, bueno, pues desnuda prácticamente que el accionar del gobierno regional pues no es precisamente el mejor de todos. ¿En qué estamos fallando, Unis? Creo que lo primero que tenemos de falla es el incompromiso real que tenemos que tener con la ciudadanía. Las autoridades, no solamente tenemos que ser autoridades cuando tengamos tiempos buenos, sino mostramos ser autoridades cuando estamos en los tiempos más débiles, como en este caso en una emergencia tan delicada, que es por primera vez que se da a nivel mundial un tema tan delicado como el COVID-19, y deberíamos actuar de manera más rápida, más concreta. Esa es la debilidad que estamos teniendo las autoridades, no estamos concretizando lo que decimos. Si hoy día manifiesto que voy a hacer esto, lo tengo que hacer, porque es la mejor manera de darle tranquilidad y resultados a la población. Yo en ese sentido siempre voy a pedir a las autoridades, seamos responsables dentro de nuestras funciones, cumplamos lo que tenemos que cumplir y sumemos esfuerzos. Yo no estoy para criticar a ninguna autoridad. Lo que hay que hacer es apoyarnos entre unos y otros y sumar para que tengamos las cosas claras. Fuera de ello, hablabas de los ciudadanos que salen con sus vehículos, los ciudadanos que están incumpliendo. Y es una gran preocupación para mí. A veces hasta me da ganas de llorar cuando veo señoras con sus hijos saliendo a las calles, adultos mayores, o saliendo familias enteras a hacer una compra en un mercado. Hasta ahora no entienden lo delicado que es que están llevando en su ropa, en su cuerpo, en su cabello y en todo su ser. Si se cruzan con alguien que está infectado, van a llevar eso a su casa, van a poner en riesgo a su familia. No estamos hablando de una enfermedad que esté en el aire, lo que estamos hablando es una enfermedad que se transmite a un metro de distancia. Entonces, seamos conscientes de lo que verdaderamente como ciudadanos queremos, no exijamos solamente la autoría. Yo veo que la policía se vaya a tal lugar porque está jugando fulbito, que la policía tiene que hacer esto, que las Fuerzas Armadas, pero estamos dando realmente de nosotros para ayudar. Tenemos cuatro mil policías para más de un millón de personas, tenemos dos mil integrantes de las Fuerzas Armadas. ¿Cree que es suficiente seis mil personas para un millón y un poco más de personas? No. Ahí está la responsabilidad del ciudadano de proteger y protegerse a su familia. Entonces, de verdad, yo quiero aprovechar tu entrevista y decirle al ciudadano, pensemos con la mano en el corazón. O queremos ver más muertos, queremos ver familias que estén en los hospitales, ni siquiera que se puedan despedir cuando fallezca uno de ellos. No tenemos un hospital a uno como lo pueden tener otros países de nivel mundial, económicamente estables, fuertes. Entonces, pensemos en cómo estamos y qué queremos para más adelante para nuestras familias. Bueno, ahora la recomendación del Colegio Médico tampoco fue escuchada. O sea, el mensaje que tú das es bastante comprensible. Yo lo comparto porque durante varias transmisiones en vivo he estado hablando y he estado diciendo de que en realidad la gente no se ha instalado en la realidad. No está asumiendo la realidad de las cosas que están ocurriendo y cree que esto es una de esas cosas que pasan rápidamente y uno puede mantener su día a día, ¿no? Más allá de otros motivos que pueda tener la gente. Pero el Colegio Médico dijo claramente que se necesita una UCI fuera del hospital Víctor Ramos Guardia para poder hacer una atención especial a las personas que puedan estar infectadas porque el nivel de contagiosidad y de virulencia del COVID-19 es demasiado alto como para poder tener una UCI dentro del hospital, peor aún en una zona en donde se trata a pacientes de alto riesgo, como son los niños, como son los diabéticos, hipertensos, etc. Entonces, se hizo casomiso a esto. Entonces, no sé tú qué opinas o qué recomendación podrías dar al respecto para hacer fuerza y que de repente se le haga caso esta vez al Colegio Médico. Lo que hay que hacer aquí es nosotros como autoridades lo que tenemos que hacer es escuchar al especialista. Acá yo no soy médico, yo soy abogada, nuestro gobierno es ingeniero, nuestro alcalde también es ingeniero y todos tenemos diferentes profesiones que cada uno es especialista en su profesión. Pero acá tenemos que respetar a los médicos. Acá en el Víctor Ramos Guardia contamos con un infectólogo, contamos con medicina interna, con especialistas que realmente saben qué hacer, incluyendo al director de la DIRES, que también, según el gobernador, nos ha manifestado muchas veces, es especialista en lo que son epidemias y pandemias. Entonces, respetemos la posición médica y empecemos a trabajar con resultados. Y yo quiero aclarar algo, ¿no? El personal médico que va a atender COVID, según lo que me han explicado los médicos con los que me he estado contactando, tienen que ser especial dedicadamente solamente a COVID. Y los médicos que van a atender cualquier tipo de emergencia normal, natural del ciudadano, tienen que estar aparte. Entonces, eso se ha hecho en el seguro de Huaraz, se ha contratado personal para lo que es COVID y el médico asistencial que atiende emergencias sigue en su labor. Entonces, esto tenemos que hacer en el Víctor Ramos Guardia, como lo han indicado la Junta de Médicos del Colegio de Médicos de Ancash. Entonces, sumemos esfuerzos, no pongamos trabas a los especialistas, que ellos saben más que nosotros, y agarremos su consejo y tomemos la decisión. Ahora, se ha presentado este plan nacional a la ciudad de Lima, con el único objetivo de qué cosas va a cubrir el gobierno regional y lo que falta va a cubrir el Ministerio de Salud, como lo ha manifestado el ministro. Entonces, estamos esperando que sea efectivo. Por eso, el día de hoy estoy pidiendo una reunión de Coresec de manera inmediata para tomar acciones ya concretas, o sea, que nos digan qué acciones han tomado concretas hasta ahora y de aquí para adelante a los días se va a tomar, porque si no vamos a seguir hablando y hablando y hablando y la población va a estar más vulnerable. Entonces, la percepción que tiene la mayoría de la gente, porque las reuniones de Coresec, de teleconferencia, se han difundido también en varios grupos de Facebook, o sea, en redes sociales, que son bastante vistas aquí en nuestra región, y la mayoría ha tomado la percepción clarísima de que solamente se habla, de que solamente se conversa. Y cuando vino el gobernador aquí, vino a hacer nada, pienso yo. No quiero comprometerte. De repente tienes otra opinión o como integrante de Coresec tienes otro proceder, políticamente hablando, institucionalmente hablando. Pero yo te digo esto, ¿no? Porque a mí me preocupa. Yo sí estoy bastante preocupado. El detalle es este. Nosotros estamos comenzando a tomar actitudes que de repente no son las más correctas. Y aquí va a lo que quiero llegar, reunirse el tema de los especialistas. Tú eres abogada. En este caso, el cierre de límites que se ha tratado de hacer en Cayán Punta, por ejemplo, entre alcaldes, el alcalde provincial de Huaraz dijo claramente vamos a permitir que ingrese el abastecimiento, las medicinas, pero los alcaldes de Independencia y de Pira dijeron que no querían que ingrese nadie y que habían conversado con los camioneros abastecedores para que no ingresen otra vez. Hasta hoy día, supuestamente, que se acababa el estado de emergencia. Esto sucedió antes de que se ampliase el estado de emergencia. Pero resulta de que es cierto, no llegaron a ingresar. O sea, uno conversando con la gente del mercado y otros lugares, porque hemos ido a hacer ese reporte, dijeron que ya no estaban ingresando los camioneros abastecedores. En este caso, ellos están incurriendo en alguna clase de problema administrativo, de delito al hacer este tipo de tratos para que ya no ingrese el abastecimiento. Ya sabemos que en Cayán Punta ya no están cerrando, pero de todas maneras, la intención de hacerlo, el haberlo hecho por algunos días, ¿esto es algo grave o es algo subsanable, algo que ellos tienen que comprender que no se puede hacer? Lo que hay que entender es que el decreto de urgencia es clarísimo en el tema del orden que tiene que tener, el orden interno y la seguridad pública. Dice bien claro que el general, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en este caso, nuestra región, el general de la región policial, de la macroregión, conjuntamente con el comandante, los dos comandantes del ejército y el de la marina, son los únicos encargados de poner. Y dice también, especificando, que las Fuerzas Armadas coadyuvarán al trabajo de la policía. Entonces, aquí, quien tiene que dar las autorizaciones, se tiene que coordinar si hay algún tipo de restricción, es con el general, porque hay un respeto institucional y el decreto de urgencia lo dice claramente. Hay un artículo en el Código Penal, no recuerdo en estos momentos, donde también manifiesta sobre estos casos, ¿no? Entonces, tengamos muchísimo cuidado con el actuar. La voluntad está, pero esa voluntad tiene que ser plasmada de manera coherente, correcta, y por los medios administrativos que corresponde para no cometer errores. Es una preocupación, la población pide que se cierre, y es de todos los que vivimos en la zona sierra, pero hay que hacer las cosas bien para no tener problemas en el futuro. Bueno, Unis, sabemos que estás sumamente ocupada. Tú has estado yendo a distintos lugares, has estado recorriendo como parte de tu trabajo, como parte de tu labor. ¿Cuál ha sido el lugar más complicado que han tenido para hacerle comprender a la población que tiene que estar en sus casas, que tiene que cumplir todo lo que tiene que cumplir? Y cuál ha sido el lugar más complicado también para poder llegar y, digamos así, poner en orden las cosas, ¿no? Una cosa es capacitar a la gente, decirle no salgas de tu casa, por favor, haz tal cosa. Y otra cosa es tener un lugar en donde te llenan, igual una calle con ambulantes, por ejemplo, vendiendo sus productos, ¿no? Y no sabes qué hacer porque estamos hablando de cientos de personas que venden y que compran y que no se dan cuenta de lo que está pasando, ¿no? ¿Cuáles han sido los lugares más complicados? Yo creo que en la región Ancash tenemos, para asegurar, por porcentaje, es un 70% que sí está cumpliendo esta cuarentena, pero un 30% en la mayoría de las provincias que es reacia. Hablamos de nuestras ferias, hablamos del día a día, del mercado. Un vecino va a comprar su papa primero, luego su cebolla, luego su tomate y eso genera todo un caos. Entonces, en ese sentido, quiero llamar a la conciencia de los ciudadanos, como lo dice el presidente también, cumplamos esta medida de emergencia que se ha dado porque si no lo hacemos se va a ir alargando y nuestra economía, que era tan estable, a pesar de todas las dificultades que se pudo sostener, va a caer. Y ahí vamos a tener gente que va a escasearle el ingreso y vamos a tener problemas muy, muy, muy fuertes de violencia, entre otras cosas. Entonces, sumemos todos a una solución. El presidente está asesorado por profesionales que le están diciendo que en qué momento se tiene que mejorar o ya terminar esta cuarentena. Pero si el ciudadano no obedece, lo que estamos causando es que se siga alargando, alargando, y los que están cumpliendo realmente nos sentimos indignados, ¿verdad? Entonces, sumemos esfuerzos. Si vemos algún familiar, amigo que está saliendo, llamémoslo que cumpla esa función. Y lo que sí quisiera pedir es que no solamente juzguemos a las autoridades. Primero, empecemos a juzgar nuestras acciones y luego empecemos a pedir. Bueno, pues muchas gracias por habernos recibido. Con el corto tiempo que tienes para poder atender a la prensa y esperamos pues tener buenas noticias la próxima vez que conversemos. Ojalá que se haya resuelto este problema o cuando menos que de repente en la reunión de Coresec se puedan dar ya medidas contundentes, medidas que valgan la pena y que en realidad puedan ayudar no solamente a resolver un problema, sino a la contingencia que es a lo que se ha negado el gobernador. O sea, hay otras regiones que ya están haciendo compras del equipamiento médico necesario, pero aquí que estamos prácticamente desamparados, los mismos médicos lo han dicho, no se está haciendo absolutamente nada. Esperemos pues que la cosa cambie, ¿no Eunice? Bueno, esperemos mejorar, que esto sea un llamado a atención para todos nosotros en conclusión y que sumemos al esfuerzo para dar atención como se merece a los ciudadanos o hacer el intento de hacer las cosas bien, pero lo que sí quiero manifestarte es que muchos ciudadanos también están preocupados por el bono de 380, por el bono de independientes y con lo que respecta a las canastas que se van a entregar. Nosotros el día de mañana martes tenemos una reunión con el CAN, que es la Comisión Anticorrupción de Ancash, para poder concadenar un solo objetivo de la verificación y supervisión de que estos alimentos lleguen adecuadamente a los ciudadanos y se vean beneficiarios las personas que no han recibido Pension 65, las personas que no han recibido el bono. Entonces, se ha focalizado a personas independientes que día a día se ganan el pan llevar y así sumar esfuerzos. Yo sé que los alcaldes van a tomar con mucha delicadeza esto porque estamos en un estado de emergencia y tocar un sol es muy grave, es un delito demasiado fuerte y esperemos que los alcaldes concadenen con sus funcionarios y hagan bien las cosas que nosotros vamos a estar ahí para poder garantizar de alguna manera supervisando que sea la entrega directa al que lo necesita y al vulnerable de nuestros ciudadanos. Te agradezco mucho la entrevista, espero que sigamos conversando. Ancash tiene para crecer, pero vamos a crecer solamente si nos unimos, si tomamos decisiones claras, cumplimos con las normativas y yo sé que vamos a vencer esta enfermedad que nos está preocupando a todos, que nos ha asustado a todos, pero lo vamos a hacer juntos. Muchas gracias. Gracias, Eunice. Lo dijo Eunice Dextre Castillejo, nuestra prefecta regional. Continuamos con el programa. Hoy es el primer día en que las mujeres y solo las mujeres salen a las calles. Estamos cerca del mercado, frente al mercado central de Guaraz para hacer un pequeño reportaje para saber cómo está la situación aquí, cuántos varones salen, estamos contentos o no con la medida. Bueno, en realidad esta nota no tiene por qué ser crítica, tiene que ser una nota realmente informativa y que nos distienda un poco acerca de todas las cosas que nos están ocurriendo. Bienvenidos a este reportaje, espero que me acompañen, vamos a ingresar al mercado y a ver qué impresiones o qué cosas encontramos adentro. Nos impresionó encontrar algunos varones haciéndose las veces de vendedor, pero estaban comprando sus productos, muchas mujeres haciendo compras en el mercado central. Muy bien, ahora estamos en la avícola Ketty, que es una avícola reconocida, aquí en el mercado central de Iguarás. El precio del pollo ha bajado, ¿no? Sí, ha bajado, está a 4.50 el kilo. Qué buen precio, la verdad. ¿Y esto se debe por un tema de demanda o solidaridad con los compradores? Creo que es por la demanda también, porque no hay mucho que ahorita este... Hay sobreproducción de pollo. Exacto, sí, y ahorita también como los granjeros se están solarizando con todos, ¿no? Con todos los compradores, con todos nosotros. Bueno, pero vale la pena este precio, venir y comprar un pollo, bueno, bastante fresco como el que vemos, ¿no? Sí, es el amarillo, que es de calidad. ¿Ya? Sí, tiene duración para dos días, no se malobra nada del amarillo. Excelente. Y hablando de compras y ese tipo de cosas, ¿qué tal ayer nosotros los varones, qué tales compradores somos? Tenemos buen ojo para el pollo, sabemos pedir, conocemos que es pollo descargado. Hay así, hay algunos que sí saben, algunos que, bueno, están preguntando, nos dicen, ¿no?, cuál es el pollo descargado y limpio, ahí, pero ya nosotros estamos para... Asesorarlos. ¿Y qué tal el trato? ¿Bien amables los señores que te han comprado o ha habido gente así machista, distante? ¿Qué tal la compra con los varones? Porque ha sido completamente masiva, yo sé que tienes tus caseros, pero de todas maneras hay gente nueva, seguramente. Ah, sí, no, todo bueno, hasta el momento, tranquilo, los hombres amables, preguntan, y me dicen esto, me ha mandado mi esposa, sí, todo amables, sí. Bueno, y cuéntame, ahora las mujeres encontraste, ¿qué tal?, ¿cómo va la compra? Ellos se conocen más que nosotros, seguramente. ellos sí, bueno, ahorita por el pollo están agradecidos que se llevan más, de lo que llevaban un kilo, se llevan un pollo, dos pollos, por el precio. Bueno, ese precio me llevo tres. Ajá, sí. Está muy bien, ahora cuéntanos, los cortes especiales tienen seguramente igual un precio superior, porque bueno, demanda otro trabajo, además ustedes pierden parte del pollo, pues no, cuéntame, ¿cómo están los precios? Por ejemplo, un pecho limpio, encuentritos, el kilo de alas. Ay, el pecho estamos dando a ocho soles, y el de las piernas, igual, pierna entre piernas, las pechugas, este especial, estamos dando a nueve soles. ¿Y el alita? El alita está a siete cincuenta. ¿La menudencia ha bajado? Sí, dos cincuenta. El kilo. El kilo de dos cincuenta. Algo que pudimos apreciar es el desorden en el mercado central. Nadie de seguridad, imponía autoridad, no hubo policías, y tanto mujeres como vendedores hicieron un desorden total sin respetar la distancia de seguridad. ¿Cómo siente esto de comprar usted sola? ¿Es como todos los días o siente algo especial al respecto? Como todos los días. O sea, ¿no es una situación especial para ustedes? No, solamente que nos ayude a cargar las compras. ¿Qué tal compraron ayer? Sí, no han hecho compras. ¿No hay un varón en la casa? Sí, sí hay varones, pero nosotras, claro. O sea, ustedes dijeron nosotros sabemos comprar y ustedes no, por lo tanto, mejor mañana salimos y hoy comemos galletitas. Claro. ¿Algo así? Estamos comprando ya para tres días, cuatro días, para que no estar... ¿Están de acuerdo con la medida? Sí, no hay ningún problema. ¿Qué tanto es su apoyo a las medidas que ha dictado el gobierno hasta el momento? Sí, mejor, si es para nuestra salud, mejor, entonces. ¿Qué tal aquí la carne, esta carnicería? Acá, como ya es mi casera. ¿Ya es de confianza? Ya es de confianza, claro. Bueno, y el hecho de salir a comprar sola y de tenerlos en la casa a los varones también le da cierta satisfacción, supongo. ¿Quién no? Pues que no le gusta tener a su... ¿Se tiene el control desde el gobierno, algo así? Claro, mejor, ¿no? ¿Les han hecho un gran favor? Puede ser. Algo así. ¿Lo conversaron en casa, ¿lo tomaron bien? Claro, sí, con tal que es de nuestro bienestar, no hay ningún problema. Claro, el fin de semana ya no hay fulbito ni fulbazo. Claro, eso es lo mejor, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, ¿y qué, en qué se están entreteniendo en casa ustedes, en la familia? Juegos de mesa, películas, y cosas que nos hace falta por arreglar y jugar con nosotros. ¿No sienten que se estén aburriendo ni nada de eso? Alguna vez, sobre todo porque tengo mis hijos pequeños, pero ya, pues ahí hicimos todo para tratar de ayudar ¿qué tan buenos son los varones comprando? ¿saben de cortas de carne? No, no saben, están... ¿Es más rápido venderle a una mujer entonces? Más rápido, las mujeres al toque, escogen, llevan eso ya, en cambio los hombres tienen que pensarlo cien veces todavía si llevamos un kilo, dos kilos. Ya, y cuéntame, ¿qué es lo que llevaron ayer los varones? Se llevaron bistere, lomo, cadera, para guiso, todo, pero sin saber qué partera, pero como nosotros ya somos recomendados que vienen hacia de nosotros, les hemos atendido muy bien. Excelente, y dime, en cuanto a las mujeres, ¿quiénes compran más? ¿Quiénes están gastando más en carne? Las mujeres, más las mujeres, sí. Ok, y para que nosotros los varones tengamos una mejor idea, dinos algunos cortes para que sea más rápido la compra en los siguientes días. Yo les recomiendo el corte único, es mucho más rápido, más fácil, y más cómodo, es un corte que está a 12 soles, el corte único normal, es mucho más fácil, el bisté también, el bisté, la cadera, la tapa. ¿Y el corte único sirve para guiso y para freír, por ejemplo, o solamente para guisar? El corte único es para guisar, para un cabrito, para un asado, pero también hay partes que sirven para lomo, para lomo, bisté, sí. ¿Como cuáles? Por ejemplo, quiero hacer un lomo sin comprar lomo. La paleta, la paleta del centro intermedia es bueno, y aparte el churrasco, el churrasco largo intermedio también para un lomito, para un bisté ese, exacto. El churrasco que es sin hueso se le conoce como bife también creo, ¿no? Bife, exactamente, el bife es buenazo, sirve para bisté, el corte único normalmente está a 12 soles, pero de ahí lo sacamos el bisté, es normal, es bueno, es mucho, bien suave el bife. Bueno, ¿y cómo va el asunto con las nuevas normas del gobierno? ¿Hay venta, bajado, estamos bien, vamos en alza? Los días donde salen las mujeres hay venta, los días que salen los hombres, los varones, más o menos, ahí. Y cuéntame, ¿eso se debe a que somos ahorrativos o porque no sabemos comprar? Debe ser porque no sabemos comprar, porque no deben saber comprar, pero algunas personas no deben saber comprar, creo, más seguro. ¿Qué otra cosa nos recomiendas? De repente, para hacer hamburguesas, carne molida. La carne molida, tenemos, hay de todo, tengo, vendo también lo que es menudencia, mondonguito, las patitas, el bofe, el hígado, el rachirachi, la lengua, son muy buenos. y también tengo la pata, la pata de res. Hay gente que está haciendo parrillas en su casa, por ejemplo, se ve que hacen parrillas de pollo, de chorizo, pero la carne es un sabor pues que es incomparable. ¿Qué cortes puedes recomendar para que se puedan llevar, venir aquí, llevarse ese tipo de cortes cuando le tocan los varones hacer las compras? Yo les recomiendo la tapa, la cadera, la cabeza de lomo, son buenos cortes, muy buenos cortes para lo que es bistec, con la parrilla. Luego de haber estado entre el pollo y la carne de res, nos fuimos a uno de los accesos al mercado central y vimos como muchas señoras y señoritas obviamente llegaban tanto con sus mascarillas como con algunas otras que no son reglamentarias. otras mujeres nos empujaban, pasaban de largo, en fin, tuvimos que llegar a los puestos de verdura para de alguna manera nosotros también hacer nuestras compras. Es día de mujeres pero como estoy trabajando en este momento voy a aprovechar y hacer mis compras como buen varón que tiene que llevar algo a la casa. Es que la recomendación es que solo sale una persona y no estén saliendo a cada rato. Así es que vamos a aprovechar este momento de trabajo para poder hacer algunas compras. Así es que tomaremos nuestra bolsita y empezaremos a hacer nuestras compras. El tema es escoger el tomatito. Bueno, si usted va a hacer una pasta de tomates y vamos a hacer tallerín rojo de repente o algo parecido lo mejor es un tomate muy maduro pero no tan maduro. O sea, un tomate blandito bastante rojo pero en este caso no va a ser así así que voy a llevar tomates un poco más duros que no presenten algunos ojos y cosas así. Los ojos son esto que vemos aquí. No es que esté mal pero bueno, se pierde un poco de tomate al cortarlo. Así es que por eso es que no los elegimos. Así que vamos a tomar algunos tomatitos para poder preparar algo sustancioso en casa que en realidad no sabemos bien qué van a preparar pero nos han dado la lista también. Así es que tenemos que obedecer como buen varón que se precie y que precie su vida también. Hay que hacer bien las compras. Bueno, les contaré algo entre nos para que ustedes sepan. En realidad sí se hacen compras solamente que estoy bromeando. Lo que ocurre es que yo he comprado he hecho mis compras desde niño así es que aprendí a coger verduras no seré el mejor pero tengo muchísimos años haciendo esto. Así es que la situación mía para buscar verduras para poder comprarlas no es tan complicada y yo siempre prefiero escogerlas a que me las escojan. Entonces ya hemos terminado con el tomate la vamos a dejar a un costado. Según mi lista tengo que llevar cebolla. Bueno, siempre en morro siempre tenemos la costumbre de abrir la bolsita con un poquito humedeciendo un poco los dedos ¿no? Pero bueno, se nos olvida que tenemos la mascarilla que es un poquito más complicado. Bueno, para escoger la cebolla amigos varones que nos están viendo que todavía no saben escoger hay que buscar un poco la forma la dureza la dureza la consistencia y un tanto la variación de color tiene que ser un color un poco más uniforme la cebolla relativamente brillosa dura por todos lados ¿no? y por lo general más redonda que larga o de otra forma ¿por qué esto? Bueno, básicamente porque ayuda al corte principalmente no es porque esté buena o esté mala en realidad las cebollitas que están un poco blanditas ya no están tan buenas ¿no? así es que hay que tener bastante cuidado yo tengo la idea de llevar un par que yo no estoy vendiendo estoy haciendo un reportaje bueno, tengo pinta de buen vendedor por cómo estoy vestido pero bueno está bien no mami está bien sigue adelante tengo ya la cebolla ya terminamos con la cebolla lo que también necesito comprar es ajo peladito y ya lo tengo hay que buscar un buen ajo y en este lugar me lo garantiza reviso mi lista como buen hombre obediente y bueno me están pidiendo arvejita que nosotros conocemos como alberja alberja y zanahoria zanahoria me la están pidiendo así que voy a comprar una zanahoria entera que hay que buscar en la zanahoria por ejemplo que no tenga puntos blandos cambios de color ¿no? y que tenga un tamaño uniforme que no tenga cortes esta no lo tiene y está suficientemente grande para que podamos llevar a la casa y que los chicos no se pongan mal aquí tenemos la arvejita ya lista ¿no? con eso ganamos tiempo en casa pero eso ya depende de cada uno y lo último que me hace falta es la papa blanca y vamos a escoger la papa blanca esto es una especie de manual del comprador para varones que todavía no están acostumbrados vas a comprar en el mercado yo sé que muchas damas en estos momentos están haciendo compras para varios días y lo cual es muy inteligente ¿no? demuestra esa capacidad de inteligencia que tienen las mujeres para muchas cosas que nosotros los varones pues estamos como que flotando en el aire y que bien que lo que lo hayan determinado así que se hayan puesto de acuerdo así porque eso da más tiempo de familia en casa y a la vez también permite que de repente alguien más aprenda otras labores del hogar ¿no? y de repente se ponga no sé a limpiar que aprenda a cocinar ¿no? y que de repente no sé alguien aprenda a lavar su ropa a plancharla etcétera que son labores que en lo personal aprendí desde niño también y ayuda pues ¿no? ayuda bastante entonces vamos a ver la papita para la papa hay que buscar la forma por ejemplo me acerco un poco a la cámara para que se pueda ver esta papa mediana es una papa ideal para poder hacer un guiso por ejemplo porque para freír normalmente uno tiene que comprar las papas más grandes para que todos los cortes sean más uniformes más grandes más consistentes y además no haya tanta merma en la papa en este caso la papa mediana es lo ideal no es una papa ni grande ni pequeña va a tener un grado de cocción normal y además de esto nos va a ayudar en el sentido en que mientras más papas de este mismo tamaño consigamos o similares la cocción va a ser la más adecuada entonces buscamos esto y juntamos algunas papitas para poder llevar a casa ¿no? ahí está tenemos que ver bien las papas porque muchas de las papas por lo general tienen mucha tierra y tapan algunos ojos y huecos los ojitos en la papa son básicamente básicamente esos huequitos redonditos que encontramos por donde parte la raíz bueno esos son los ojos hay que evitarlo porque eso ya habla de que va a echar raíz y que la papa pues obviamente ya no está tan tan lista para el consumo sino ya pasó un poco su tiempo de maduración todas las papas tienen ojos por si acaso pero hay que verlos y hay que ver la forma del ojo y si es que algo ya está a punto de salir de allí las que tienen pequeñas raíces obviamente ya no son para el consumo pero encontramos acá buenos productos todo está en buen estado ¿no? y ya hicimos nuestra compra una compra austera como habrán visto pero es lo que nos toca hacer así que ahora nos corresponde el momento indecible pagar y ese momento no lo quiero pasar por aquí continuamos en el mercado central en este reportaje en el día de compra de mujeres así nosotros decidimos ya con nuestras compras abandonar el mercado central entre algunos empujones codazos patadas mentira es una broma y nos dirigimos a un supermercado local ¿qué tal este primer día sin varones? felices ¿no extrañó a nadie en la compra? no, nada ¿es más lento comprar con ellos o es que no dejan escoger bien los varones? hacen mal las cosas ¿ah sí? claro ¿y qué es lo único bueno que saben hacer? controlar el dinero ¿pero que ustedes no manejan el presupuesto? sí, no es una broma mentira claro digo yo porque normalmente se supone que las mujeres manejan el presupuesto aquí en Huaraz yo he escuchado muchísimo eso ¿no? que ustedes tienen el dinero tienen el poder y además de eso deciden qué es lo que pasa en casa claro sí es cierto y eso no es broma ¿ah? y eso no es broma son mejores administradores ustedes claro definitivamente pero digamos ayer alguien en la casa algún varón de la casa hizo las compras claro ¿y qué tal fue? sí, bien pero no igual no, claro obvio sí, pero sí lo hicieron bien ustedes son más previsoras creo ¿no? claro, sí definitivamente y nosotros que vemos tres, cuatro cosas y nos regresamos lo más rápido posible ah, claro hay cosas que no bueno sí ¿están de acuerdo con las medidas? sí claro, sí definitivamente sí ¿alguna recomendación que quiera darle a las personas para el resto de la semana? ¿tocan otros días de compra de varones por ejemplo? ¿cómo adiestrar a sus esposos? bueno, lo único que es ponerse de acuerdo ¿no? y lo único es recomendarles que hagan bien las cosas ¿cómo no aburrirse en casa? claro ¿por ejemplo? hacer las cosas simplemente claro muchas gracias cuéntanos ¿cómo ha sido este día rodeado de tantas mujeres comprando por aquí? no puedo hablar disculpe no, no puedo hablar ¿no puedes hablar? ¿qué ha pasado? ¿estás enfermo de algo? no, nada sí se ha respetado creo porque en su mayoría el público ha sido mujeres justamente como lo dice es que tengo que hacer pues me va a ganar peor de ser y a las cuatro salgo disculpe y solamente una pregunta ¿qué diferencia encontraste ayer puros varones comprando con mujeres? ¿algún cambio de actitud? ¿han sido más menos exigentes? son casi igual creo ¿no? sí la mayoría llevaba teníamos igual que acomodar porque también avanzamos bastante con los productos sí perfecto ¿y qué compraron de más? ¿los varones compran algunas cosas distintas que las mujeres? no en su mayoría creo que solamente de primera necesidad ¿no? o que sea papel higiénico y para hacer limpieza pues como lo son detergentes y lejía ok muchas gracias te dejamos tranquilo y de pronto encontramos este lugar apreciado por los solteros y por los varones que prefieren resolver rápido las compras del hogar día de mujeres día de varones ¿somos complicados los hombres para comprar? más o menos un poquito ¿tuviste problemas con algún cliente o es que algunas cosas no conocen no entienden en el proceso de las compras? no son muy rápidos como las mujeres ¿ah sí? o sea que no aprendieron mucho en su tiempo de solteros puede ser puede ser y cuéntame más o menos ¿qué es lo que compran los varones? ¿los has visto con lista o los has visto que ellos compran por su cuenta? no con lista algunas he visto y algunas con su celular y dime ¿han tenido algún problema al momento de llegar aquí y decirte señorita disculpe ¿se me ha olvidado comprar algo? sí sí varios siempre hacen eso sí se olvidan algo y vuelven o si no dice señorita espera un ratito voy a voy a entrar de nuevo a comprar ¿y en el caso de ustedes las damas ¿es más rápido? ay sí de inmediato también los varones son más comprensivos en este tipo de cosas como saben que poco se toma tiempo sí suena esperar pero las mujeres son un poquito como que más recomendaciones rápidas para varones y para mujeres ¿qué les recomiendas a los varones? no sé que lo hagan rápido esas cosas que compren rápido que se aseguren de repente lo que van a comprar claro porque otros dúdan seguro han buscado licor y ustedes no venden no venden varios varios hasta las mujeres ¿y las mujeres a qué les recomendarías a las damas a ellas? es normal todas las compras es normal como siempre que tengan paciencia eso sí mucho hoy en el día de mujeres no solamente hemos estado en el mercado central también vinimos a una de las tiendas de Trujillo pero ya más tarde luego de que desapareciesen las colas enormes de mujeres que estaban esperando el transporte público bueno vinimos aquí a Trujillo porque este lugar pensábamos iba a estar lleno todavía ya que en los días previos ha tenido bastante afluencia de gente y resulta de que no que había muy poca gente adentro y conversamos con algunos trabajadores de Trujillo y con alguna dama que estuvo haciendo las compras y bueno hay algunas cosas que decir además de que hay bastante abastecimiento de cosas y de productos hay algo bueno en Trujillo que desde hace varios días ha dejado de vender bebidas alcohólicas lo cual es un buen síntoma nosotros en nuestras redes sociales ya hemos hablado de que Vizcarra el presidente debió de haber decretado la ley seca desde un inicio no lo ha hecho pero también tomamos en cuenta algo importante el alcohol el licor en sí no es un artículo de primera necesidad tal cual lo dice en el decreto de urgencia por lo tanto ninguna tienda debió de haber vendido alcohol desde el inicio es positivo que Trujillo se haya dado cuenta y no lo esté haciendo es bueno la verdad ahora lo que no es bueno es que si bien es cierto hay algunas personas algunos trabajadores que son muy amables atentos el nivel de atención en general no es el de una empresa que haya capacitado correctamente a sus trabajadores ellos son tan amables como pueden serlo o como ellos creen que debe de ser lo cual no está mal porque demuestra pues el entusiasmo y las ganas que tienen de dar un buen servicio pero hay otras personas que no lo son hay gente que no saluda hay gente que bueno en realidad no está lo suficientemente preparada y capacitada para la atención al público y esto no es un jalón de orejas ni tampoco es un punto de vista negativo yo creo que este tipo de cosas sirven para que la empresa Trujillo capacite mejor a su personal y pueda de esta manera llegar a tener un mejor nivel porque así tiene que ser se está pagando por un servicio y fuera de eso en comparativo por ejemplo con Nova Plaza a donde no hemos ido esta vez siempre hemos tenido un mejor estándar una mejor calidad de atención al cliente eso siempre lo he dicho desde un inicio es una empresa que parece que capacita muy bien a sus empleados porque trabajan de una mejor manera y esto genera que uno encuentre un mejor ambiente al momento de comprar sería bueno por la competitividad que debe de haber entre ambas empresas o entre todas las empresas que tienen markets aquí en Oeras que se genere una mejor capacitación a su personal en días previos en mi Facebook y también en mi fanpage yo opino con Lucho Quiroz estuve cuestionando el tema de que Nova Plaza estuviese vendiendo pollo a la brasa sin que sea un artículo de primera necesidad mucho se dijo al respecto dentro de esa publicación lamentablemente mi idea no era ir en contra de la gente de Nova Plaza ni tampoco de los trabajadores ni de los propietarios simplemente es cuestionarlo que aparezca alguien a querer decir bueno está bien que se venda que es un gustito eso ya es bastante grave lo he comentado allí y seguramente vamos a comentarlo a lo largo del programa pero básicamente por el lado de la reflexión no para irse en contra de esa empresa ni de una idea que en realidad es fantástica es muy buena pero que no aplica para este momento que estamos pasando porque ya lo dije si lo dije por el alcohol que no es un artículo de primera necesidad un pollo a la brasa tampoco lo es por lo tanto está fuera fuera de lo que es el decreto de urgencia que se dio y yo creo que hay otros restaurantes y otra gente que está haciendo la venta de comida y me parece que es algo que debería de parar porque está dentro de las normas y nosotros tenemos que respetarlas no podemos estar jugando a la criollada ni ser tan infantiles como para buscar que sacarle la vuelta a las normas y también darnos nuestros gustos cuando hay mucha gente que en este momento está sufriendo demasiado por lo que está ocurriendo empatía señores y obediencia porque es lo que tenemos que hacer muy bien hemos pasado aquí en Trujillo parte de este día de solo mujeres y nos hemos llevado algunas buenas impresiones continuamos con realidades nadie quiere en esta tierra ni en ninguna parte del mundo que lo lleven de las narices los que solo pretenden imponer su voluntad todo lo que sea participar es bueno pero que no nos engañen con la participación diciéndonos absténganse los autoritaristas acaban por ser insensatos un hombre muy brillante ante el éxito se convierte en autoritario mandó a todo mi grupo porque yo soy el genio y el que comanda perdió puntos y no hay brillantes desequilibrados Hugo hay brillantes desequilibrados cuando buscan el equilibrio un placer un placer cuyo que nos vemos en Trujillo por el servicio respectivo no se olvide no lo olvides no más gracias mi amor todo bien gracias a todos bravo chicas bravo chicas cuyo que nos vemos en Trujillo por el servicio respectivo no se olvide no lo olvide no más gracias mi amor todo bien gracias bravo chicas bravo 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 chicas bravo chicas bravo chicas Cuídense y nos vemos en Trujillo por el Sevilla respectivo No se olvide, doctor No lo olvides, mamás Gracias, amigo Mi mamá, que todo bien Gracias a todos ¡Bravo, chicas! ¡Bravo, chicas! Un placer Cuídense y nos vemos en Trujillo por el Sevilla respectivo No se olvides, doctor No lo olvides, mamás Gracias, amigo Mi mamá, que todo bien ¡Bravo, chicas! Nos encontramos con el Coronel Huatuco de la Policía Nacional del Perú Justo saliendo de lo que fue la reunión del COPRO-SEC para el día de hoy, viernes 3 ¿Cuál es el acuerdo más importante que usted cree que se ha tomado hoy en la reunión? Bueno, hemos escuchado atentamente toda la participación de todos los entes responsables ¿No? De acá en la región de Ancash y específicamente Huaraz Bueno, está presente el director de salud de la región, doctor Guamaní Y otros colegios de abogados, representantes, no, del colegio de médicos Igualmente el alcalde de Huaraz, el alcalde de Independencia El que habla Y bueno, se ha tocado diferentes puntos Bueno, referente a la situación del estado de salud Con relación al aspecto del sector salud, ¿no? En esta región Y también en el aspecto del cumplimiento del aislamiento social por parte de la población Y también de, bueno, en este lado de responsabilidad de la policía y de las Fuerzas Armadas Y bueno, se han tocado diferentes puntos donde hemos, por el lado del aislamiento social Bueno, se ha quedado de que se va, se ha llegado a concretar algunos cercos Cercos en el perímetro de Huaraz, en los principales ingresos Para el control del tránsito y las personas, ¿no? Que pueden ingresar por esos lugares Y bueno, y han habido diferentes sugerencias también al respecto que se ha tomado nota, ¿no? Bueno, la pregunta va por ese lado En realidad hemos tenido bastante problemas con el tema de cercos en todo el país Esto de aquí es potestad de la policía Ustedes tienen que ver esto ¿Han tenido algún problema logístico de repente para poder organizar esto? ¿Para llegar a poder tener apoyo de otras instituciones? Lógicamente lo que sugieren ahí es que sea no solamente el cerco policial, militar, ¿no? El control, sino que tiene que ser epidemiológico Que lo están sugiriendo con la participación de los profesionales de la salud Para que ellos puedan identificar a personas que puedan transitar O se puedan hacer intervenidos intentando ingresar Para que se detecte si efectivamente pueden ser personas contaminadas o no Y eso en sí la policía no lo puede determinar a primera vista Porque no somos los profesionales de salud o especialistas Podemos tener ciertas nociones Pero no somos la palabra determinante, digamos Que va a decidir si tal persona tiene o no el contagio El contagio, el coronavirus, el COVID-19 ¿Qué opina usted acerca de las poblaciones, de las comunidades que están bloqueando las vías? ¿Esto lo ve usted desde un marco legal o lo ve desde un marco más comprensible Que coadyuva a que no se infecten en esos lugares? Bueno, en ciertos lugares las comunidades se han puesto de acuerdo, ¿no? Y eso han comunicado con las autoridades del lugar, a las comisarías de los sectores Y en el sentido de que ellos están de acuerdo en las medidas que se están tomando Sobre el estado de emergencia El aislamiento de la población, el restringir el tránsito Y si es por ese lado, ¿no? Y para el cumplimiento de este estado de emergencia Y a la vez este hecho que va a favor de la salud pública Sí, efectivamente este día es un buen apoyo Es un buen apoyo porque ellos también están Demostrarían que están preocupados también por su comunidad Y por la salud de su población Un tema álgido que se dio hace varios días Fue el tema de la autorización para vehículos de transporte público Esto lo viene manejando la policía porque es potestado ustedes ¿Cuáles son las prerrogativas que tienen? ¿Cuáles son los requisitos que ustedes le exigen a las empresas de transporte Para que ellas puedan circular y brindar el servicio? Actualmente existe una coordinación con el Departamento de Transporte de la Municipalidad Y lo cual, bueno, en un estado normal era que las empresas tenían su autorización Y bueno, la policía con esa autorización Tomaba las medidas, ¿no? Las acciones correspondientes a los que no lo tenían Y tenía que ser como una licencia, ¿no? Digamos, ser como una licencia para transitar, ¿no? De un lugar a otro Pero en este caso en estado de emergencia se ha restringido, ¿no? Este tránsito y este transporte público Solamente se está limitando a cierta cantidad de vehículos Nomás que pueden circular, ¿no? En este aspecto, pero coordinadamente con la Municipalidad Porque ellos tienen la data exacta de la cantidad de empresas Que existen acá en la jurisdicción Y también, inclusive, la cantidad de vehículos que tiene cada empresa, ¿no? Entonces, si cada empresa cuenta con 50 vehículos Y darle, por decir, este Que cada... y existen 80 empresas Imagínense, darle la mitad, que cada uno circule Diríamos, ¿no? 25 por 80 Se llenarían todo el tránsito O sea, eso, ¿no? Entonces, eso se ha acordado de que se va limitándose a lo Limitándose a lo que sea necesario Para que puedan trasladar a las personas Que... de lugares alejados Que efectivamente necesitan, ¿no? Llegar de un lugar a otro, ¿no? De unos centros poblados que se encuentran alejados El día de hoy el Presidente de la República Ha ya ordenado el uso de mascarilla de forma obligatoria ¿Cuál va a ser la labor de ustedes? Ya recibieron instrucciones al respecto Para que la gente que... En caso de que no usen mascarilla ¿Qué va a suceder? Bueno, este... También van a ser intervenidos Pues ya, este... Es de carácter obligatorio el uso de la mascarilla Lo cual, lógicamente, primero Era... estaba... este... Se recomendaba el uso por cuestiones de salud Y... y... y prácticamente Este... esperando que la población Entienda y voluntariamente lo asuma, ¿no? Pero, bueno, es una buena medida Para que también algunos que no entienden Lo van a tener que usar Porque... a veces... bueno, no... no todo... De repente no tienen conocimiento de la gravedad Que... De la que trata esta pandemia, ¿no? Mundial Que va... que ha ido avanzando a todos los países Y... a veces de repente Esperan todavía constatar Directamente, de repente, ¿no? Que alguien esté enfermo Para recién de repente convencerse, ¿no? Pero no, esto ya está... Demostrado mundialmente Que puede afectar de una persona a otra, ¿no? Por... por el mismo contacto que pueda tener, este... O la cercanía que tenga con la persona Si no te protege con mayor razón No solamente mascarillas Hay recomendaciones que... Si deben usar guantes, ¿no? Todo eso Entonces, una... una buena medida Que también la policía está... este... Va a controlar, ¿no? Ahora, la última pregunta En realidad ya está relacionada A las últimas medidas Que se ha dado a través del Ejecutivo El... el... los días de salida De los varones, de las mujeres ¿Existe algún grado de tolerancia, por ejemplo Para... las mujeres Que son madres solteras O de repente adulta mayor O de repente personas que están... Eh... dispuestas... Eh... tienen la fecha de cobranza Por ejemplo De su bono 380 Y... y... entonces No tienen otra forma de salir Más que ese mismo día ¿Existe esa tolerancia? ¿Ese grado de tolerancia Por parte de la policía ¿Les han brindado algo... algo al respecto? ¿Alguna información al respecto? ¿O... simplemente van a intervenir Dado el caso? ¿No? La... este... La norma es... es única Y tiene que... que cumplirla ¿No? Pues para todos Igual Entonces... determinados días Para los varones ¿No? Como es los lunes Los miércoles y viernes Para varones Las mujeres martes, jueves Y sábado ¿No? Y domingos nadie ¿No? Para nadie Entonces esa... esa norma Se tiene que cumplir ¿No? Eso es... Es... es una norma Que da para... para... Para restringir también el contacto Que puede ocurrir de persona a persona Y reducir la... También la cantidad de personas Que puedan... este... Salir al exterior De su domicilio ¿No? Solamente salgan lo necesario ¿No? Entonces ahora Si antes podían salir De repente Diariamente Ahora van a tener que salir Cada dos días ¿No? Cada dos días O tres días O hacer su preverse De repente Las compras para... Para allá Para... para más días ¿No? Hoy día sí hubo un grado de tolerancia Con el tema de las mujeres Porque sabemos siempre Que no todas las personas Se llegan a informar adecuadamente No, justo... Por eso justamente También la policía Se encarga También estamos Perifoneando por la ciudad Dando a conocer a la población Estas nueve medidas Estas nueve medidas Que ha dado el gobierno Para que... Después no sean... No sean afectados ¿No? Con una detención O una intervención De la policía Bueno En el caso del... De Antamina No me voy a referir Al policía Que... Que vino de Comas Me imagino que va a tener Un proceso administrativo igual A pesar de todo Porque no tendría nada Que hacer aquí Pero me refiero a que Hubo un reporte Acerca de un bus De móvil Que estuvo llegando aquí Se habló que eran Trabajadores Consultando algunas fuentes Nos informan De que en realidad Fue... Tenía relación Con un reposte Un traslape De policías De una unidad policial Que iba a subir A Antamina ¿Qué hay de cierto Con esto? Bueno Ahí prácticamente Tenía la palabra La autoridad de salud Porque la autoridad De salud Es la que tiene Que determinar Si efectivamente Le corresponde El aislamiento O entre En la cuarentena Tal Por decir En este caso Esa empresa O tales Trabajadores Ellos son Los profesionales Indicados En el caso También Si nosotros También nos dan La recomendación De que cierto personal Tuviera también Este... Estuviera Habría tenido De repente Contacto O la recomendación De salud También Para que entren En cuarentena También Cierto personal Que tuviera Contacto Incluyendo La policía También También lo tendríamos Que aplicar También lo aplicar Para que entren En aislamiento Si es que Han Si es que La recomendación Este Lo hacen Los profesionales De salud ¿No? Aquí en Realidades Nos encontramos Con el señor Daniel Rips Conocido aquí En Huaraz Como Daniel Reves Daniel Reves Bueno en fin Han trastocado Su apellido Él es una persona Muy importante Aquí Porque es presidente De la Mancomunidad Municipal Huarac Tiene que ver Directamente Con el SAT El sistema De alerta temprana Que tanto Necesitamos nosotros Él va a conversar Con nosotros Sobre este tema Pero antes Dígame si pronuncié Bien su apellido Es Rips ¿Verdad? Si correcto Muchas gracias Por la invitación Si es Rips Pero ya Castellanizado Y Reves O sea No tiene ningún problema Que digan Reves Reves O Rips Es lo mismo No Ningún problema No No somos más peruanos Y ancallinos Y conchucanos Y guaracinos Que casi como Nuestra corría De los Andes O sea Más que irlandeses Porque me estuvo comentando Que viene de Irlanda El apellido Si El tatarabuelo Era irlandés Bueno pues Tatarabuelo Es más peruano Que mandado a ser Entonces ahora En realidad Lo que nos interesa Es saber un poco Acerca del sistema De alerta temprana Ya hubo uno Que los comuneros Destrozaron Lamentablemente Asusados ¿Verdad? Hay mucha gente Negativa en todas partes Que se aprovecha De las circunstancias Se ha luchado mucho Una vez Se luchó mucho La segunda Pero prácticamente Ya es una realidad Sí Correcto Está en un 80% El avance El sistema De alerta temprana Al terreno Del avión De laguna De Palcacocha Cuchillacocha Y Tulparrajo Son tres lagunas Que amenazan Huaraz Y este proyecto Abarca el control Y monitoreo Las 24 horas Durante los 365 días Del año De estas tres lagunas Y está en un 80% Y Estaba programado Para fines de mayo La culminación Justamente Para los 50 años De la celebración Del fatídico sismo De 1970 Pero toda esta situación Ha trastocado todo esto Y se van a correr Los plazos un poco más Porque hay algunos equipos Que tienen que venir Del extranjero Específicamente Estados Unidos Y va a demorar Unos meses más Por este problema De la pandemia Que estamos viviendo A nivel mundial O sea No se puede declarar Esto de un interés Urgente Como para que pueda Acelerarse tampoco esto Digamos que Esto genera Que también Los otros países Se retrasen Todo tipo de labores Sí Todo está detenido ¿No? Paralizado Y más todavía Un poco más fuerte Está en Estados Unidos Que acá en Perú En este momento Y nos han dicho Que para julio Junio Julio Todavía Va a estar todo esto Entonces Una pena realmente Pero lo que nos queda Es seguir adelante En este momento Existe siempre El monitoreo Por el COER Tenemos una persona Ahorita arriba En la laguna Monitoreando la laguna Informando cada dos horas Al centro de operaciones De emergencia regional Y ellos están viendo Y cualquier emergencia El asunto es Si es que se da Una emergencia Ahorita En esta situación Tan grave Que tenemos Que es que hay Un problema De un evento De la naturaleza Como es un aluvión Tendríamos serios problemas Ahora Es precisamente Algo de eso De lo que yo quería Conversar con usted Varias cosas En realidad Pero vamos a empezar Por el tema De monitoreo Son precarias Las condiciones Para este monitoreo ¿Verdad? Sería bueno saber Cuáles son las condiciones Reales A veces se ha conversado Sobre esto Pero parece que Mucha gente No ha tomado conciencia Al respecto De que hay una persona Allá Viviendo en ese lugar Inhóspito En realidad Hostil Por el tema Del clima Pero también Por las condiciones Que tiene Las condiciones Logísticas Las condiciones De habitabilidad Pero también Las condiciones De comunicación ¿Cómo nos enteramos Nosotros Que algo está ocurriendo Porque hay varios equipos Que se han ido Deteriorando Con el tiempo No se han reemplazado No se han implementado Y podría pasar algo En algunos momentos Del día Y de repente La comunicación No va a ser efectiva Sí Son condiciones precarias Las que existen En este momento Justamente por eso El proyecto De sistema De alerta temprana Que se viene ejecutando Por gestión De la mancomunidad Nuestro gobierno Provincial De Huaraz Y el gobierno Distrital de Independencia Quienes son parte De la mancomunidad Nuestros señores alcaldes Que están apoyando Bastante este proyecto Y sí El problema sería Ya se avisa De la laguna Al COER El COER ¿Cómo comunicamos A 50 mil guaracinos Que vivimos En el condo aluviónico? Por favor evacúen Hay un aluvión Ese es el gran problema No tenemos eso todavía Serían las sirenas Las circulinas De las patrullas De serenazgo Lo cual sería insuficiente Definitivamente Y tendríamos un problema Muy grave ¿No? Es por eso La importancia De este proyecto Que va a demorar Un poquito más De lo que pensamos Por esto que estamos pasando Solo nos queda Seguir impulsando esto Cuando pase todo esto De reactivarlo Y correr lo más rápido posible ¿No? Existe sí Ahorita un sistema De alerta temprana Precario Y es lo que tenemos En este momento ¿Qué pasaría Si por ejemplo Hay momentos En los que no hay señal ¿Verdad? O sea Hay horas en el día Que a veces se va la señal Allá arriba En Palcacocha Si ocurriese un aluvión Dios no lo quiera No podría comunicarse Directamente a Guaraz Lo que estaba pasando Es que en las noches En las noches Un poco había problemas Con la señal Porque se congelaba Había problemas Por el frío En las antenas Retransmisoras Que vienen desde la laguna Pero ya tengo entendido Que esto Se ha estado superando Han traído técnicos El coer Gobierno regional Y se está superando Esto Y también las municipalidades ¿No? O sea Si está existiendo Una comunicación Pero con sus Restricciones Que hemos mencionado ¿No? Es por eso Este sistema De alerta temprana Completo Que abarca Las sirenas La comunicación Monitoreo constante No solo de una laguna Sino de las tres Que he mencionado Y sobre todo Cómo evacuar Y qué hacer Ante este evento Por parte de la población ¿No? Todo eso comprende Este proyecto Y creo que es uno De los proyectos Más importantes Que tiene Guaras A mí me preocupa algo Si sucediese Alguna situación ¿La persona que está Allá arriba Está salvaguarda O es alguien Que se va a inmolar Dado el caso? No Si está salvaguarda Está para 100 150 metros Más arriba De la laguna Entonces ahí No hay ningún problema Pero realmente Es una labor sacrificada La que tenemos Con nuestros hermanos ¿No? Que están En esta labor Ellos mismos Se cocinan Viven ahí Como mencionaste Y todo eso Y realmente Son unos Héroes Al igual que Muchos héroes Que tenemos acá Hoy en día En el Perú En Guaras Aparte de Nuestros hermanos Que trabajan En salud En las fuerzas armadas Nuestros alcaldes Nuestros regidores Los gerentes Los funcionarios públicos Y la prensa Así como tú Que están Poniendo el hombro Para salir de esto A nivel de toda La sociedad de Guaras Ahora Dentro de este proyecto Del sistema de alerta temprana ¿Se habrá estimado Cuánta gente Podría perecer Aquí en Guaras Dado el caso En que Se dé El desembalse De la laguna De Parcacocha En un caso Actual Digamos En el que No contamos Tampoco con el SAT ¿Cuánta gente Podría perecer Si ocurriese Este desastre? Los cálculos Hechos ya Por especialistas De diferentes rubros Arrojan Que entre 15 mil Y 20 mil personas Podríamos fallecer Imagínate la cantidad Sería una catástrofe Que se dé La vuelta al mundo ¿No? ¿Cómo es posible Que no han tenido Un sistema de alerta temprana Sabiendo que tenían Un gran peligro Que son las lagunas De la cordillera De los Andes ¿No? Es por eso también Importante Y correr Con este proyecto Pero eso que se ha Estado corriendo Ahora se viene Esta situación A nivel internacional Y Que nos queda Afrontar y seguir Para adelante Es lo único Que nos queda Ahora Ahora el otro problema Que tenemos Es esto Si por ejemplo Hoy ocurriese esto Mañana Dios no lo quiere En realidad No lo queremos Pero tenemos Que ponernos En el caso Hipotético El COER Que es el organismo Que tiene que ver Por todos nosotros Dado este caso Se encuentra En el cono Aluviónico A mí me preocupa Mucho esto Porque nos quedamos Sin COER Además El rango De influencia De un posible Aluvión Abarca la plaza De armas En donde tenemos A la policía A los bomberos O sea Prácticamente Nos vamos a quedar Sin asistencia Inmediata Normalmente Cuando hay un desastre Una asistencia inmediata Tarda entre media hora Cuarenta y cinco minutos Sin comenzar A activar sus protocolos Porque todo esto demora Obviamente Y además Todo el personal No está activo O sea Es complicado Mucha gente va a morir Mucha gente que no está Por ejemplo Los bomberos Son voluntarios Obviamente No todos están En su cuartel Y hasta que lleguen Los voluntarios Hasta que se active Hasta que se recuperen Del shock De lo que vendría A ser un desastre Esto toma un tiempo Son treinta Cuarenta y cinco minutos Aproximadamente Para que tomen el control Y comiencen a activar Todos sus protocolos De acción El detalle es este ¿Qué pasaría? Nos quedamos sin COER Nos quedamos sin nada Nos quedamos sin bomberos Nos quedamos sin policía ¿Qué podría ocurrir? Es cierto Que el COER Está en la avenida Raimondi Que es parte del cono aluviónico ¿Sí? Tenemos treinta y cinco minutos Desde el momento Que se produce El aluvión Hasta que llegue a Huaraz Desde la laguna Hasta Huaraz Treinta y cinco minutos Para evacuar Para tomar las medidas Del caso Y no tanto Llegaría hasta la plaza de armas Serían el peor De los casos Que podría llegar Hasta las primeras cuerdas De la avenida Luzuriaga Cerca a la plaza de armas Cerca a los bancos Eso sería En el escenario Más Negativo Que se desborden Las tres lagunas Y se podría dar eso Pero si lo más afectado Definitivamente Y en forma directa Es el cono aluviónico Básicamente El mercado Que está en el cono aluviónico Hacia el lado de Independencia Hasta la avenida Manco Capac Y por el lado de Huaraz Hasta la avenida Raimond Pero a mí me preocupa algo ¿Por qué? Porque Yo le digo esto No es que lo desdiga Yo no soy un especialista En esta materia Para poder asegurarle otra cosa O contraponerme a su posición Ustedes han trabajado Con especialistas Por lo tanto Me está diciendo las cosas Con sentido El COER se va No tiene treinta y cinco minutos Para poder mover Todas las cosas Que necesitamos Toda la logística Que necesitamos Para atender una emergencia Lo que van a hacer Es salvar su vida Y eso se comprende O sea Ni siquiera como para criticarlos ¿Por qué se van Sin llevar la asistencia? Obviamente Tienen que salvar su vida Y es bastante gente La que está adentro Y tiene que evacuar ¿No? Entonces toda la asistencia Se va ¿No hay una forma De de repente Conversar con la gente Del COER Que al menos Los almacenes De la logística De la ayuda Se vaya a otro lugar? Me parece Muy una buena Iniciativa de tu parte ¿No? Interesante Si efectivamente En caso de darse Un aluvión De grandes proporciones Va a barrer el COER ¿No? El COER Está en un Ancolon aluviónico No sé En su momento ¿No? No sé Con qué criterios Exactamente Creo que seguramente Por la disponibilidad De terreno Lo habrían construido ahí Y no pensaron Y no pensaron En esa posibilidad Que puede afectarse Con el aluvión Pero la solución A esto También tenemos El segundo proyecto Que está pendiente Y también es un Es una Es una promesa Del señor gobernador Que cuando estuvimos El año pasado En la laguna De Palcacocha Poniendo la primera Piedra De este sistema Alerta temprana El SAT De Palcacocha Está pendiente La obra de seguridad Es el dique A la salida De la laguna De Palcacocha Un dique De 100 metros De alto Por 20 metros De alto Aproximadamente Los estudios Sacarán exactamente Las medidas Que evitaría Que el aluvión Llegue a Huaraz Este proyecto Está pendiente Ya se iban A iniciar los estudios A nivel de perfil Con la Autoridad Nacional del Agua A quienes saludo A Lala Huaraz Nuestros amigos De Lala Huaraz Siempre apoyando Aprovecho para saludar Siempre a Care Perú Que nos apoyó Con el expediente técnico Del SAT Al Instituto de Montaña Que nos apoyó Con el estudio De impacto ambiental Y los gobiernos locales Actuales Y pasados también Que nos apoyaron Mucho en esta gestión Entonces La obra de seguridad Está pendiente Son 25 millones De soles Aproximadamente Que evitarían Una pérdida Material No de vidas humanas Material De darse un aluvión De la laguna De Palcacocha Sobre Huaraz Lo cual afectaría Llegaría hasta el río Santa La cuenca del Santa Llegaría hasta Chimbote Hasta el Océano Pacífico Ocasionando destrozos A su paso Con 25 millones Podemos evitar La pérdida De 7 mil millones De soles Es un negocio Redondo Para el Estado Como sociedad Como nación Invertimos 25 A 30 millones Y salvaguardamos 7 mil millones Eso está pendiente Y también estamos Impulsando este proyecto Como mancomunidad ¿Esto lo van a hacer Inmediatamente después Se instale el SAT O es que ya están Corriendo con esto? Se están empezando Los estudios Sí Es independiente El SAT El SAT siempre va a estar Lo que tenemos ahorita Es el SAT El único que tenemos Y van corriendo Los estudios Pero son estudios largos Son de gran envergadura Hablamos para estudios Nomás una inversión De 2 millones y medio Que durará todo este año ¿No? Con todo este problema Que estamos teniendo Y los retrasos Y el 2021 El 2022 Corriéndolo Se puede iniciar Este proyecto Tan importante Que evitaría Que el aluvión Destruya la tercera Parte de Huaraz Y toda la infraestructura Que tenemos Puentes Chacras Viviendas Y todo lo que ocasionaría Hasta Por toda la conca del Santa Hablamos de 150 200 kilómetros Hasta El océano pacífico ¿No? Es muy importante Este proyecto Y Y Recordar esto ¿No? Esta promesa Del señor gobernador A quien siempre agradecemos Por el inicio Del sistema De la tarde temprana Pero también Tenemos un compromiso Para empezar ya Juntamente con La Autoridad Nacional Del agua ¿No? Acelerar los trámites Burocráticos Y que empiecen ya Los estudios De la obra de seguridad De la UNEP Alcacocha Ahora vamos a remontarnos Al año 41 Que ocurrió El aluvión Que todos no queremos Que vuelva a ocurrir Y que está latente Cuéntenos un poco Usted ya que ha repasado Toda esta historia Seguramente hay gente Que está viendo Que conoce la historia La puede haber vivido Como también pueden Habérsela contado ¿No? Tenemos público De todas las edades Pero ¿A cuánto ascendió Los daños Personales Materiales ¿Hasta dónde llegó El aluvión? ¿No? Bueno No le voy a decir A qué hora fue Porque el aluvión Puede pasar a cualquier hora Y esto es importante Porque todos estamos creyendo Que las cosas suceden A ciertas horas Cuando puede pasar En cualquier momento Felizmente hoy Por ejemplo No tenemos calles Congestionadas Si ocurriese hoy La preocupación sería Sacar a la gente De sus calles Y que vaya a lugares seguros Pero si estuviésemos En un día En hora punta Hora de mercado O salida de trabajo Y de centros de estudios Se armaría un caos Increíble Porque la gente Está en la calle Pero está en unidad De transporte Se está comprando Tenemos Cientos de ambulantes Que están ocupando Las vías de seguridad Y lamentablemente Pues ¿Quién lo saca? ¿No? Ese es el problema Entonces cuéntenos Un poco Cómo fue La tragedia En el año 41 6 y 40 de la mañana Se escuchó Dicen los sobrevivientes Como un estruendo Como si pasara Un avión A baja altura No sabían Qué pasaba Qué se trataba Y en eso empezaron La gente Empezaba a correr No sabía Hacia dónde correr Veían que se caían Los árboles Y pensaban Que era el fin del mundo Aproximadamente Murieron Dos mil personas Esa vez Porque el cono Aluviónico No estaba muy poblado En este momento Somos 50 mil Que vivimos En el cono Aluviónico 50 mil guarasinos De guarasa independencia Murieron más o menos Dos mil personas Y destruyó Casi la tercera parte De guaras Eso es algo real Que ha ocurrido Y puede volver A ocurrir ¿No? Que es lo peor Cambió toda La fisionomía De guaras Definitivamente Cambió el curso Del río Kilcay El río Kilcay Pasaba a 100 metros Más Hacia el lado Hacia la avenida Raimondi Y dice Que el río Kilcay Era mucho más profundo 20, 30 metros Más abajo Ha llenado Ha colmatado Prácticamente Toda la subcuenca Del río Kilcay Y ahora lo tenemos Bajito encima No más pasa el río Y lo cual Si se da un evento De iluvión Actualmente Se podría ocasionar Más destrozos A lo largo Expandirse más Hacia la ciudad Y ocasionar Más destrozos Esto es algo real Hay pocos sobrevivientes Todavía que quedan Hay algunos Conciudadanos Que quedan de esto Y se acuerdan mucho Con mucha tristeza De este evento Y para lo cual Definitivamente Necesitamos estar preparados Y impulsar Estos proyectos De gestión de riesgo En ese tiempo El nivel del agua De la laguna Parcacocha Era inferior A la actual Cuéntanos un poco De esto Porque esto En realidad Preocupa bastante más Estamos creo En un nivel superior Si En este momento No hay mucho No hay mucho espacio Donde pueda irse La aluvión No hay un Pozo donde se pueda ir Y depositar Todo este material Aluviónico El cual se va a expandir Se va a expandir Hacia la zona De Huaraz Y Independencia Más hacia la zona De Huaraz Según los expertos Y los cálculos Matemáticos Y de computadora Que han hecho Los expertos De Perú Y del mundo Que nos han apoyado La Universidad De Texas Zurich Y muchos estudiosos También de Huaraz Como el ingeniero César Porto Carrero Aquí en el pobrecho Para saludar Y mencionarle Que siempre Se le necesita Se necesitamos así Profesionales Como el ingeniero Porto Carrero Que apoyen A los proyectos De gestión de riesgos Pero dígame El nivel del agua En metros cúbicos ¿Cómo estamos? Con respecto al pasado A unos años atrás Ahora ha disminuido Efectivamente Por esto del calentamiento Global Las sequías El cambio climático Que nos está afectando Ahorita un montón Pese por ejemplo Ahorita que Esta pandemia Del coronavirus Ha detenido Las emisiones De dióxido De carbono Se está limpiando El planeta Han aparecido Delfines En las playas De Lima Guanacos En Ica Vicuñas Se está recuperando La naturaleza Pero de todas maneras Ya el mundo Está también muy contaminado Y el cambio climático Va a ser muy difícil De detener Fuera de esto Todo este problema De la pandemia Está generando Que todos los gobiernos Así como nuestro gobierno Peruano Dedique muchas Y los gobiernos locales Y regionales Mucho presupuesto A combatir Esta epidemia Esta pandemia Entonces está haciendo Que mucha plata Que estaba para Proyectos importantes Por ejemplo De gestión de riesgos O de O de cambio De las fuentes energéticas Cambiar por ejemplo El uso de combustibles Fósiles De carbón De petróleo Por energía eólica Energía solar Se están disminuyendo Esos presupuestos Se van a disminuir Y va a afectar Nuestra conversión energética En otros momentos Se está recuperando El planeta Porque todos estamos El mundo está paralizado Pero una vez que pase esto El petróleo está barato Y China por ejemplo Va a decir A petróleo barato Va a activar sus empresas Con petróleo barato Y va a contaminar Nuevamente más Eso se llama La polución vengativa Esperamos que no sea así Pero definitivamente Va a afectar Todo tipo de proyectos Importantes Como siempre Cosecha de agua Lo cual también La mancomunidad Está impulsando Necesitamos agua Para Huaraz Para el futuro de Huaraz Represas Reservorios Cochas Con el programa Sierra Azul Y proyectos que nos están apoyando Y quiero saludar en esto Ya nuestras autoridades Están cambiando Han cambiado Su manera de pensar Y ver estos proyectos Siempre cosecha de agua Para el futuro Y saludar en esta iniciativa A los señores alcaldes La municipalidad Provincial de Huaraz Y existe la independencia Que nos están apoyando En esto Y también involucrada Al gobierno regional Porque es el gobierno regional Que tiene más presupuesto Y tiene El mandato del pueblo Para ejecutar estos proyectos Que tengan que ver Con el futuro De la vida humana Como es La siempre cosecha de agua Correcto Ahora Lo que Tenemos que hablar Es algo que es muy importante Hace varios años La NASA detectó Una fisura En un glaciar Entonces Inmediatamente Se activaron Las alarmas Del sector turismo Y de la población En general Y colocaron No un grito al cielo Colocaron miles De gritos al cielo Taparon la información La NASA nunca se retractó Pero la noticia Se ocultó Completamente A nivel nacional Yo en ese tiempo No estuve aquí en Huaraz Pero La taparon Simplemente desapareció Como tantas noticias Que desaparecen De un día para otro Lo de la fisura Es algo muy grave Esto dijeron Va a huyentar el turismo ¿Por qué lo están haciendo? Le hacen daño al Perú Le hacen daño a Huaraz Le hacen daño a Ancash A las miles de personas Que están aquí Yo creo que Creo que esto De ocultar las noticias De no confrontar Las cosas como son Nos lleva a correr Riesgos demasiado grandes Que involucran la vida De más personas Porque vale más la vida Que de repente Hay gente Que tenga temor De venir a hacer turismo aquí Cuando en realidad Hay lugares muchísimo Más peligrosos en el mundo En donde se practica el turismo ¿No? Y la gente va ¿No? A cuenta hay riesgo Es más El mismo hecho De subir al Guaynapicchu En Machu Picchu Es un riesgo mayor Porque Las caídas son verticales ¿No? Tenemos 30 centímetros A veces para poder Pasar Un resbalón Un tropezón Te caes Y te mueres Por eso cuando subes Al Guaynapicchu Te hacen firmar Una declaración En la cual Subes por tú Cuenta y riesgo Además de que tienes que Decir que no tienes Problemas cardíacos O un montón de cosas más ¿No? Entonces Decir de que esto Le va a restar al turismo En lugar de enfrentar Las cosas como son Nos pone en un problema mayor ¿No? Y nos acostumbra A que nosotros No nos encarguemos De las cosas Cuéntanos un poco Acerca de esa fisura Es la misma ¿Verdad? Que tenemos sobre Parcacocha Sí, correcto Existen los llamados Glaciales colgantes Son gigantescos Bloques de hielo Que están rajados Tanto en el nevado De Pucarranra Y Palcarraju Que son los que rodean A Parcacocha Esa es una realidad Efectivamente Como tú dices Le mandamos la plana A la NASA ¿No? Bueno, tuvimos ese atrevimiento De mandarle la plana A la NASA Pero sí tenían razón Y ahí está Hasta ahorita Las grietas Estos glaciales gigantes Fisurados Y esos son los que Podrían ocasionar El aluvión Es justamente por eso También el impulso De este proyecto De nuestro sistema De alerta temprana Porque va a afectar Positivamente al turismo Una vez que está instalado Nuestro sistema Vamos a poder comunicar ¿No? Por medios nacionales Internacionales Señores turistas Del Perú y del mundo Vengan a Huaraz Huaraz Ciudad Segura Tiene su sistema De alerta temprana Y aún más Cuando tengamos nuestro 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 El diquel El diquel, ¿no? La obra de seguridad Con más razón todavía Ha estado afectando mucho Al turismo esto Porque justo en momentos claves Semana Santa Fiestas Patrias Y en noviembre Diciembre En la época que venían Las promociones escolares A Huaraz Muchas veces se salieron En los periódicos Peligro de aluvión En Huaraz Huaraz Ciudad peligrosa Es cierto Estamos con el riesgo Pero no es que en ese momento Justamente se va a venir El aluvión Entonces era también De esa parte Una exageración ¿No? No era el momento Que hagan ese tipo De publicaciones Que han afectado Nuestro turismo Huaraz es una ciudad Turística Vivimos muchos Huaracinos del turismo Tenemos que impulsar El turismo ¿No? No matarlo Y para eso también Este mal temprano Visítenos Tenemos nuestros datos Señores Bueno La idea En realidad Es confrontar las cosas Pero nosotros O sea El turista Hay que recibirlo De otra manera Y yo creo que el tema Turismo es un tema Bastante más extenso Que tratar Porque tampoco Este Tampoco tenemos Todas las condiciones Por parte de algunos Operadores Digo de algunos Operadores No estoy hablando de todos Para poder hacer Un excelente trabajo Como debería de ser Porque Huaraz Es un punto neurálgico Dentro de toda la región Para poder desarrollar El turismo Y esto implica Pues que En realidad Se necesita Un poco más Que querer Hacer el negocio Del turismo Porque hay gente Que solo está por negocio No por vocación Ni por ganas De demostrar Todas las maravillas Que tenemos aquí Por lo tanto El tema de turismo Es algo que También vamos a Seguir tratando nosotros Dentro del programa El detalle De estas fisuras Yo lo relaciono Directamente con algo Con los sismos Estamos en una zona Sumamente sísmica Tenemos un pasado sísmico Devastador Y ¿Se ha estimado Con cuántos grados De un sismo Se podría Desprender Alguno de estos Glaciares colgantes? No se ha estimado Ese detalle Pero hay una cosa Acá Incluso sin necesidad De un sismo Podría caer El bloque de hielo Por gravedad Por el calentamiento Global Se va derritiendo Se va derritiendo El hielo Se va debilitando La unión Entre el hielo Y la roca Que tenemos En nuestros cerros Que rodean La laguna De Palcacocha Entonces En algún momento Se va a venir Cada hora Dos horas Hay una pequeña avalancha Sobre Palcacocha De estos nevados Que la rodean Que es casi normal El problema va a ser Cuando se venga La mega avalancha La avalancha gigante Que haga que se salga Toda la laguna Y venga directo Hacia Huaraz Y nos afecte Como ya nos afectó En 1941 No se ha hecho Ese estudio Que tú mencionas Pero sí sabemos Lo que puede pasar Cuando se venga Un gran bloque De miles De metros cúbicos De hielo Caigan encima De la laguna Y no va a haber Fuerza que aguante Ese gran empuje Esa ola gigante Y se vendría Directamente a Huaraz Hasta que tengamos Nuestra obra De seguridad instalada Mientras tanto Vamos a esperar Algunos meses Lamentablemente Por las circunstancias Eso ya lo explicó El señor Rips Pero ¿Por qué no se está Concientizando? ¿Por qué no se trabaja Excesivamente? Y digo así Porque los simulacros Los dicta Se dicta de vez en cuando En el año A nivel nacional Pero aquí Como en el Japón Por ejemplo Que están habituados A los sismos Y que desde niños Son inculcados Para saber Qué hacer Y uno va a Japón Y ve que Los japoneses Están en un sismo Muy fuerte Para nosotros Pero ellos salen Tranquilamente De sus casas Toman sus previsiones No se alarman No son personas Que no saben Qué hacer No saben Cómo responder No entran en pánico Como muchos de nosotros Podríamos entrar Porque no estamos preparados ¿Qué se puede hacer Mientras tanto Para que podamos Qué estrategia Se puede aplicar Para que podamos Acostumbrarnos A reaccionar De inmediato Sea con el SAT actual Que es bastante rudimentario ¿No? Y después Habituarnos a otro SAT Porque en realidad Aquí en el Perú Señor Rips Amigos Casi todos Tomamos Los simulacros Como algo Que tiene que pasar Como algo Que hay que cumplir O simplemente Nos burlamos de él Exacto Tenemos que tomar Conciencia ya de esto Y como dicen A veces ya Cuando uno es mayor No entiende mucho esto Pero si se está haciendo Un trabajo fuerte A nivel de los colegios Los jóvenes Los niños ¿No? Que son el futuro Desde esa edad Se está trabajando Y seguir trabajando Con ellos Y ya que tengan Mayor conciencia Por ejemplo De cuidado del medio ambiente Y como en este caso De cómo reaccionar Ante el sismo ¿No? Las rutas de evacuación Y estar preparado Ante este evento ¿No? De la naturaleza Que como tú has mencionado Se puede dar en cualquier momento Porque estamos en una zona sísmica Entonces Cualquier momento Se puede venir nuevamente Ya pasó en 1970 Vimos las consecuencias de esto Y definitivamente Tenemos que estar preparados Tomar conciencia Y educación Sensibilización A nivel del proyecto SAT Existen tres simulacros Que se van a realizar Los cuales todavía No se han hecho Por esto Por el problema que ha pasado Pero en su momento Se tendrán que hacer Tres simulacros Y la concientización También a la gente A nuestros conciudadanos A nuestros hermanos guaracinos Que vivimos en el cono luviónico Ahora ¿Qué pasó? ¿Por qué se permitió Tantas construcciones En el cono luviónico? Después del terremoto Del 70 No se aprendió la lección Porque Yo he tenido conocimiento De que Algunos Arquitectos de renombre Llegaron a planificar La ciudad Y al final Se hizo otra cosa ¿Por qué no hemos aprendido Esta lección? Estamos esperando Que nos pase otra cosa Efectivamente La criollada La informalidad Que reina muchas veces En nuestro país Que no es de ahora Desde hace muchos años atrás Y Están las casas construidas ¿Qué hacer? ¿Cómo afrontar eso? Reubicar Imagínate Imagínate El esfuerzo económico La coordinación Es una cosa muy difícil Evitar Que nuevamente Vuelva a ocurrir esto Ahora ya el Estado También es más estricto En esto Por ejemplo Ya no se pueden hacer Colegios Centros de salud Ni viviendas En zonas Donde puede ocurrir Un evento O de huaico O de aluvión Pero hasta hace poco Por ejemplo Lo que ha pasado Hace un mes Un mes y medio En Tacna Viviendas En conos En lechos De ríos secos Que se han activado Con las lluvias Y ha habido varios muertos Y también en Cusco En Cusco En la provincia De la convención Que hace poco Se desbordó El río En Santa Teresa Exactamente eso Encima de la laguna Ha caído un bloque De hielo gigante Del Nevado Salcantay Y se ha desbordado Esta laguna Y ha arrasado Con todo lo que tenía A su paso Gracias a Dios Que no ha habido No hay ciudades grandes Como Huaraz Pero pequeños centros Pobrados ha arrasado Y hay muchos desaparecidos Y muertos Tenemos que estar preparados Para todo eso En Santa Teresa Ya también hubo Una historia previa Hace varios años Hubo un aluvión similar Dos vertientes Se juntaron Y arrasaron todo el pueblo Incluso la estación de tren Que antiguamente Ocupaba un lugar allí La pregunta iba En relación a otra cosa En realidad No solamente para poder Tener una opinión Al respecto Sino porque Se han pasado momentos duros Para llegar al SAT ¿Verdad? Hubo desidia de las autoridades ¿Cuál fue el momento más duro? Sí Tres años Más o menos en esto Es increíble Muchas autoridades No entendían La importancia De este proyecto Salvar vidas Lo más importante Como tú lo mencionaste Al inicio de esta entrevista La vida es lo más importante Que tenemos Podemos perder quizás lo material Pues si perdemos la vida Ya no tenemos futuro No tenemos nada Ya no podemos dar a aportar A nuestra familia A nuestra nación Con lo que sabemos Con nuestro esfuerzo En nuestro trabajo Y sí Hubo Realmente Bastante Una lucha Una lucha sin cuartel Específica Básicamente Con las gestiones anteriores Del gobierno regional Que no entendían esto Y simplemente No se quería hacer el proyecto No se entendía Que era importante Un proyecto Para la gestión de riesgos Felizmente Después de todo Este va y ven Y una lucha fuerte Realmente En que nos apoyaron Muchas instituciones Y muchas autoridades A quienes desde acá Agradezco Se logró el año pasado En el mes de mayo Esto Y con la decisión política También del señor gobernador De la gestión actual Del gobierno regional Quien tomó la decisión De hacerlo Y lo cual felicito Ahora ¿Qué se puede mencionar? Pregunto Si no se puede Ahí lo dejamos ¿Qué autoridad Fue más renuente A esto? ¿O qué gerente O algún funcionario Que haya sido más renuente O que haya puesto trabas A esta función? Si no se puede mencionar El nombre No hay problema Pero ¿Se puede mencionar Más o menos En qué gestión En qué momento Si es que se da el caso? Fue en la gestión De algunos funcionarios Más que por ejemplo En la gestión Cuando estuvo De presidente regional El señor Vargas Pero él estaba ya No sé Los señores Sus funcionarios Muchos funcionarios Que no entendían esto Y con el del señor Gamarra ¿No? Que tuvimos Un enfrentamiento más fuerte Y al final Si nos entendieron Los señores funcionarios De su gestión Eso pasa realmente Cuando a veces No tenemos líderes Que le importe el pueblo Como debe de ser ¿No? Ese cariño al pueblo Ese pequeño sacrificio Por el pueblo Pensar en la gente Pensar en nuestro país En nuestra sociedad Donde vive nuestra familia Que nos dio todo En nuestro departamento De gobernar esta región ¿No? Eso nos falta un poquito Un poquito de más cariño De amor al Perú ¿No? Este señor gobernador No entendió mucho eso Y no le interesaba mucho Realmente Él estaba en otras cosas Seguramente Pero hicimos que si lo entienda Y se ha colocado Adelante este proyecto Y el cual se cristalizó Recién el año pasado ¿No? Con la gestión actual Y la decisión actual Del nuevo gobernador ¿No? Y quedando pendiente Y su palabra empeñada Para la obra de seguridad De la UNEP Alcacocha El procedimiento actual El SAT actual Digámoslo es manejado Por COER Como me dijo ¿No? Mencionó De que se avisa Desde Palcacocha Al COER El COER Va a anunciar A las autoridades locales ¿No? O sea Al alcalde de Guaraz Al alcalde de Independencia Al agente de la policía Y ellos van a activar Todo el protocolo De emergencia Saldrían las unidades De serenazgo De policía Etcétera Ululando sus sirenas Y anunciando Por megáfonos Que tienen que Que tienen que retirarse ¿No? Ese es el La gente de sus casas Y ir a un lugar seguro ¿Cuál sería El tema Con El SAT Nuevo Que se va a aplicar? O sea ¿Cuál sería El procedimiento Que se va a aplicar? Existe otro Un nuevo centro De operaciones De Centro de operaciones Ubicado en el cuarto piso De las cámaras En el edificio De las cámaras De vigilancia De la plaza de armas De la municipal Provincial de Guaraz Ahí está instalado Todo Donde se va a dar La recepción Y el tratamiento De la información Están involucrados Acá nuestro señor alcalde Don Rory Mautino Y el presidente De la mancomunidad El señor Fidencio Sánchez Alcalde del distrito De Independencia Y con la mancomunidad Se va a manejar A este nivel Este centro de operaciones Por supuesto Coordinando Bastante con el COER Pero va a ser Que se puede decir Como algo independiente ¿No? Independiente En el momento Que se gestó Este expediente El COER Todavía no funcionaba Como funciona ahora ¿No? Que tiene Bastante capacidad Logística Y de personal Y recursos humanos Y todo esto Entonces vamos a ver La forma de concatenarnos Juntarnos más Con el COER Y trabajar en equipo En esto ¿No? Pero ya tenemos Un centro de operaciones Que independiente Que es con la mancomunidad Y nuestros gobiernos Municipales El trabajo de alerta ¿Cómo va a ser? O sea Inmediatamente Pongamos que estamos Con el SAT moderno Comienza el proceso De la avalancha Para convertirse en alud Y todo esto ¿Cuál va a ser El proceso inmediato Que se va a hacer? Sí Existe todo un protocolo Para esto ¿No? Se activan las alarmas Tanto Siempre va a haber Un vigilante humano Tenemos un albergue Como debe de serie En Palcacocha Que ya está construido Listo para ser usado Siempre la vigilancia humana Y los equipos de monitoreo ¿No? Los equipos de monitoreo Diferentes equipos Que van a avisar Tanto el guardián humano Como los equipos Toda la información Acá a Guaras Y acá a Guaras Siempre tenemos Un personal capacitado Una o dos personas A las 24 horas En estas oficinas Quienes al ver esto Van a dar la voz de alerta A los alcaldes Como mencionaste A Defensa Civil A Policía A los bomberos Y van a activar las alarmas Son 10 sirenas gigantes En todo Guaras ¿No? Que son sirenas Que aceptan La La voz La vocalización humana Y va a sonar Como algo así ¿No? Ahorita como estamos hablando Acá con nuestro protector ¿No? Con nuestra mascarilla De protección Por ejemplo Va a sonar Señores Por favor Del malecón Del río Quilcay Evacúen Evacúense De borrar La laguna De Palcacocha Todos tranquilos Por favor Evacúen Vamos a escucharlo Todo Guaras Todos nos vamos a enterar Si pasa algo en la laguna Y para poder evacuar Todos ordenadamente Esa es la función De esto Todo casi en tiempo real Automáticamente Pero siempre también Con la Con la verificación De una persona ¿No? De un ser La verificación humana Para estar seguros De todo esto Y dar la voz de alerta Avisando a todas Nuestras autoridades Entonces ya Posteriormente Vamos a tener Los tres simulacros Una vez instalado El SAT Moderno Y también vamos a poder Saber a través del simulacro Y seguramente a través De una campaña A qué lugares Tenemos que dirigirnos Si es que vivimos En un determinado sitio ¿Verdad? ¿No? Entonces estamos hablando De que esto se va a dar Más o menos en junio Julio Si no me equivoco Como usted dijo Junio Julio Con toda esta Esta demora Se ha retrasado mucho Son las fábricas De Estados Unidos Las que están haciendo Las sirenas Y es lo que más va a demorar Han dicho que ya Con todo esto Se ha paralizado todo Y han dicho Más o menos Para el mes de julio Que va a estar todo esto Y Realmente afecta ¿No? Quisiéramos estar protegidos Ya cuanto antes Necesitamos esto Ya cuanto antes Pero Bueno Así se están dando las cosas Y tenemos que afrontar esto Y ver la mejor solución posible Para una vez que pase Toda esta Esta pandemia ¿No? En cual todo tenemos Que estar unidos Y fuertes Terminar con nuestro Sistema de alerta temprana Muchas gracias Señor Rives Un placer Haber conversado Yo imagino que vamos A seguir conversando Más adelante Sobre este tipo de cosas A medida que vaya avanzando También El tema del SAT De la instalación del SAT Que lleguen los equipos De repente algún día Estaremos por allá Para grabar también Algún reporte Esperemos que sí Sería bueno conocer Incito Mientras no pase nada Y este Bueno Deseamos lo mejor Para este proyecto Esperando también De que Las autoridades Sigan apoyando Porque en realidad Es lo que hemos dicho Es preservar la vida Sabemos que si pasase algo En algún momento Se va a destruir Un montón de viviendas O sea Va a haber una catástrofe Pero la idea Es que esas 15 mil personas Que se han estimado Que van a fallecer No fallezcan Que sea un daño mínimo A la integridad humana Y que no importa La ciudad se puede reconstruir En un caso En el que salvas la vida Todo lo demás No importa Realmente Así es que Tenemos que tomar Conciencia sobre esto Y buscar la manera De que Dado el caso En que ya se instale El SAT Seamos muy aplicados Muy estrictos Al momento De aprender Todo el procedimiento Que se va a enseñar A través de los simulacros Esto es fundamental Para realidades Hemos estado Con el señor Daniel Riffs Presidente de la MAM Comunidad Municipal Huarac Quienes dirigen Y están involucrados Directamente Con el sistema De alerta temprana SAT Que nos puede salvar La vida A muchos Aquí en Huaraz Alerta Pueblo de Huaraz En estos días Viene compartiéndose En redes sociales Un esperanzador Video En el que se asegura Que con Enjuagarse La boca Y garganta Con sal Es suficiente Para protegerse Y curarse Del COVID-19 Esta información Es falsa El Ministerio De Salud Se ha encargado De desmentir Esta información Descargando Su solución La información Dada Solo induce Al error Y juega Con la esperanza De la gente Que desea Estar protegida O desea Curarse O curar Sus familiares O amigos La información Es falsa Buenas noches Excelentísimo Señor presidente Señor ministro De salud Doctor Zamora Me dirijo Porque ya sabíamos Cambio el pH Y esto se llama Una cinética De orden cero Permanentemente Toda su boca Y su garganta Va a tener Un pH Alcalino De sal Usted agarra Un poquito De sal Y se lo tome En su boca Esta sal Se va a humedecer Y usted va a tener Todo resuelto Y es muy Pero muy fácil Les voy a explicar Ahí está Ahí está Te den la sal Ahora Ahí está la sal Se unta Suficiente Ya está Ya está Dada nuestra Situación Como nos encontramos En este momento Luego del estado De emergencia Y las cosas Que han venido Ocurriendo Nos hemos contactado En directo Hasta Lima Con el abogado Y notario De Guaraz Víctor Hugo Estacio A quien le vamos A dar la bienvenida A Realidades ¿Cómo está Víctor Hugo? Buen día Lucho Bueno, muchas gracias Nuevamente por la invitación Y quedo a tus disposiciones Para las consultas Que usted considere Pertendentes Previamente un saludo cordial A todos tus Celebidentes Y oyentes Gracias Víctor Hugo Muy bien A ver En redes sociales Se viene invocando Bastante el derecho A la inviolabilidad De domicilio ¿Este derecho No está suspendido Acaso? ¿Está por encima De lo que viene a ser Un estado de emergencia En donde se suspenden Las garantías Constitucionales Y también los derechos? Respecto del derecho A la inviolabilidad Al domicilio Y las medidas Que han sido decretadas Mediante Decreto Supremo 044-2020-PCM Que instauró La emergencia nacional Hay que tomar en cuenta De que esta inviolabilidad Del domicilio Se encuentra restringido Se encuentra restringido En ese sentido Bajo el fundamento De que No todos los derechos Fundamentales son absolutos Y no son relativos Hay gente que ve Como una escala menor El tema de Lo que es Un estado de emergencia A nivel nacional Como es en este caso O los estados de emergencia Que muchas veces Se dan En algunas regiones O en algunas provincias Estado de emergencia Creo que no cambia Su figura Solamente Es una cuestión De limitación territorial Y de acuerdo A lo que viene a ser El espacio Y la motivación Por la cual se da Me gustaría Que nos expliques Un poco al respecto El estado de emergencia Que decretamos En la actualidad Vendría a ser Pues un estado de emergencia A nivel nacional Decretado conforme A lo que establece La constitución política Del Perú En este caso Se pueden decretar Estados de emergencia A nivel de una región O una provincia Dependiendo de las características Que se puedan efectuar En el caso actual Como te vuelvo a mencionar Lo que se ha decretado Es un estado de emergencia Nacional A raíz de una pandemia Que atenta a la salud De las personas Y que lo que se busca Justamente Es evitar que se propague Este virus Del coronavirus En ese sentido La emergencia es nacional Y aplica obviamente A todas las provincias Y a todas las regiones Situación diferente Sería que Por diferentes motivos Se pueda decretar Un estado de emergencia En una provincia O una región De manera determinada En el caso Que estamos viviendo En la actualidad El estado de emergencia Decretado Es un estado de emergencia Nacional Muchos grupos De gente que defiende Los derechos humanos Otros abogados Y gente vinculada A medios de comunicación De ciertas tendencias Políticas Que no debería de ser así Pero bueno En este caso Están yendo A opinar Acerca de este asunto Y están yendo Al tema De lo que viene a ser Los derechos humanos ¿Básicamente aquí ¿Básicamente aquí se violan Los derechos humanos O es que no se ha explicado Correctamente esta ley? Esta ley Creo que tiene una data Un poco más antigua Y esto significaría Que lo único que se ha hecho Es complementarla Y aprobarla En este caso ¿Qué tan peligroso viene a ser? En realidad Se están violando Los derechos humanos Víctor Hugo Bueno En relación A lo que vendría a ser Pues las modificaciones Al código penal En donde se ha Dispuesto Algunas medidas En donde La fuerza policial La fuerza militar Es a través Pues el uso De la fuerza De sus armas Puedan producir Daños O incluso hasta La muerte de personas Si bien es cierto No existe En realidad Una Deshonoración Total De responsabilidad Porque obviamente Esto está Referido A hechos Concretos Y determinados Que no impliquen El abuso O el ejercicio De la facultad De poner orden Como fuerza militar O policial Y yo creo que Lo que hemos estado viendo Quizás En los últimos días De personas Que no han cumplido Con el aislamiento Social abrigatorio Y que ha implicado Incluso Pues la muerte De un efectivo Militar Además de De también El atentado Contra la integridad De las personas Implica Que simplemente Estemos Pues ante una medida Que lo que busca Es que la fuerza Policial y militar Tenga un poco La garantía Y la seguridad Jurídica De que En caso Ocurra Esperemos obviamente Que no En donde Se vean ellos Atentados En su integridad En su vida Y mediante el uso De la fuerza Puedan también Generar estos prejuicios No sean No sean Condenados Pues de manera Directa O recluidos Como ha ocurrido Quizás Anteriormente Con casos Que también Han sido De mucho debate En la opinión Pública A nivel De las redes Sociales En general Sino que Se mantenga Con el orden Claro Vamos a encontrar También En ese sentido Grupos Quizás Ideológicos En donde Se establezca Que exista Alguna especie De Poder excesivo Por parte De las fuerzas Armadas Y la policía Nacional Hasta ahora Lo que estamos Viendo Es que El orden Y el control Se está respetando Pero también Lastimosamente Encontramos Ciudadanos Que no están Acatando Estas disposiciones Por lo cual Tendríamos que Bueno Garantizar Yo creo que Es una medida Asertiva En el sentido De que No estamos Evidenciando Quizás Algún tipo De abuso No estamos Ante un Problema No solamente Nacional Ante un Problema Mundial En donde Tenemos que Tener todos Primero El deber De cumplir Con las normas Si nosotros Cumplimos con las normas Estas normas De modificación Al código penal Sobre el tema Que estamos Conversando No tendrán Ninguna injerencia Obviamente No vamos a encontrar Por ahí Algún militar O un policía Que sin fundamento Sin justificación Alguna Atente Contra la vida O la integridad De una persona Esa es otra circunstancia O eso obviamente Va a tener que ser Analizado Y debatido ¿No? Entonces Yo creo que la medida Simplemente lo que busca Es mantener un poco El orden Porque al final Estamos viendo Y con esta ampliación También Del aislamiento Es de que Si las personas Hubieran en su momento Respetado Las medidas De aislamiento No Respetar A la autoridad En su oportunidad Pues no estaríamos Ante esta Expansión Incluso también Algunos están mencionando Podría seguir Continuándose Después del 12 De abril Entonces hay que tener Mucho cuidado Con esto Que la gente Básicamente Pues respete Las medidas Y si todos Respetamos Las normas Creo que no vamos A entrar Pues en algún Debate Sobre la factibilidad O no De las modificaciones Que se han efectuado Al código penal En relación A lo que estamos Conversando El judicial Y también El INPE Están realizando Una relación Un empadronamiento De lo que vienen A ser Los presos Con mayor antigüedad Mayor edad Gente que tiene Algunas dolencias Etcétera Con quizá El propósito De liberarlos Como ha ocurrido En otros países Esto no sería Un peligro Mayor Para nosotros Tener delincuentes En las calles Más aún Delincuentes Enfermos En las calles ¿Qué es lo que opinas Al respecto? Efectivamente Como mencionas Las medidas Respecto De los centros Penitenciarios Ya están adoptadas Ya están tomadas Se están efectuando Lo que razonablemente Y proporcionalmente Corresponde Y en ese sentido No habría justificación Al contrario No solamente Por el tema De enfermedades Que puedan tener Quizás Algunas personas Recruidas Que puedan ser También focos Infecciosos A nivel La sociedad Sino básicamente Por los mismos Temas De la falta De seguridad Jurídica En el sentido De no cumplir Las normas Y el poder Que tiene En el estado De cuartar De cuartar Algunos derechos Por incumplimientos Que la ley penal Establece como sanción Y como delito Eso debemos Que respetar Seguimos ante Un estado Democrático De derecho Y las normas Que se han generado Y que generan Las circunstancias De reclusión Tienen que mantenerse El tema Salud Provincias De una misma Región Y entre Regiones Han habido casos Como este ciudadano Peruano Que regresó De Ecuador Ingresando De manera Ilegal Y terminó Siendo capturado En Ica Por ejemplo Ya estando Infectado De COVID-19 ¿A cuánta gente Habrá infectado También habrá contagiado Casos normales Aquí en nuestra provincia Casos en otros lados Donde también Recibimos reportes Por ejemplo En el tránsito Entre Cañete Chincha Pisco Ica Todavía se sigue dando Esto en automóviles En buses Etcétera Y no existe un cierre La ciudadanía Viene exigiendo cierres Territoriales Limítrofes Pero ¿Eso acaso Víctor Hugo No estuvo a cargo Desde un inicio De la Policía Nacional Del Perú? O sea El decreto de emergencia ¿Acaso no comprende Todo este tipo de cosas? Porque a mí Se me hace que eso Está bastante claro Nadie se mueve ¿No? Pero sin embargo La gente ha seguido Movilizándose Habiendo tantos controles A nivel nacional Esto es absolutamente Incompresible ¿Qué opinas? Otra de las restricciones Que se dan En un estado de emergencia Como que estamos viviendo Además de la Inviabilidad del domicilio Que ya habíamos comentado Y que permite Que con algún miembro De las Fuerzas Armadas O Policía Nacional de Perú Puede ingresar A las viviendas A efectos pues De Sin orden judicial Retener a las personas Que incumplan las medidas Como es el caso Por ejemplo De Norberto Solano Quizás no lo habíamos Misionado en la pregunta anterior El libre tránsito También se encuentra Restringido ¿No? El libre tránsito No solamente Dentro del país Sino también Hacia Y hacia adentro Del país Por parte De las personas Que se encuentran En el exterior Entonces Estas medidas Implican De que Este derecho Fundamental Y constitucional Del libre tránsito Se encuentra restringido Solamente Se acatarán Pues las excepciones Que están establecidas ¿No? Las personas Que requieren Pues O que trabajan En En las empresas Dedicadas Al rubro De abastecimiento Al rubro De medicina Centros hospitalarios A las personas Que cuidan Adultos mayores Personas vulnerables Para salir Pues Obviamente A comprar Las El abastecimiento Del alimento De primera necesidad Etcétera Etcétera Pero Fuera de estos temas Obviamente No existe Alguna medida De restricción O alguna medida Que faculte Al libre tránsito Entonces Las personas Debemos de cumplir El aislamiento No tenemos que salir Más allá De las excepciones Que hemos mencionado Que están establecidas En las normas Obviamente Su cumplimiento Implicaría Pues Dependiendo Del grado Del supuesto En el que nos encontremos Porque también Ya tenemos una norma Que indica Que si una persona Que no ha cumplido Un aislamiento Y tiene el coronavirus Y a raíz de esto Contagia a otra persona Y esta otra persona muere Puede haber hasta Una sanción penal De hasta 20 años De cárcel Entonces Estas circunstancias Lo que hacen Es que nosotros Pues debamos cumplir Con el mecanismo Del aislamiento No efectuar tránsito En ningún sentido Salvo los casos Excepcionales Y fuera de ello Obviamente Si es que esto Está ocurriendo En la realidad No solamente Tiene que ser Sancionado Conforme Las normas De medidas De urgencia Que están Estableciéndose Como por ejemplo Este registro De personas Que no cumplen Con el aislamiento Para que la fiscalía Evalúe En cada caso Si la persona Es contagiada O no Qué tipo De delitos Podría implicar Sino que Además de esto Obviamente Pues también Implica Por parte De las autoridades Alguna Infracción No alguna sanción Si es que ellos Estuvieran permitiendo Como tú dices Bajo la figura De las coimas Algún tipo de tránsito Acá la restricción Es para todas Las personas Y lastimosamente Seguimos viendo Que hay personas Que ejercen Algunos cargos públicos O que ejercen Alguna actividad Dentro de la sociedad Que por ejemplo Está permitida Ya lo he hecho El presidente En unos mensajes De que si por ejemplo Un periodista O una persona Tiene un salvoconducto Para realizar Una labor Determinada Y concreta Uno no puede Aprovechar Esa circunstancia Esa autorización Para hacer Otras cosas Adicionales A lo que puede hacer Es decir Si yo soy Un periodista Como lo ha mencionado Haciendo obviamente Me imagino yo Alusión a un caso Que ha sido también Realizado en redes sociales La periodista Solamente puede trabajar En el horario Que se ha establecido No puede salir De ese horario Ni estar quizás En otras zonas Que donde no corresponde Su lugar de trabajo Su lugar de residencia Afectar otros temas Entonces Esas restricciones Obviamente También implican Una responsabilidad Por parte de las autoridades Que fiscalizan Esta labor Y de encontrarse Pues algún tipo De infracción También debería ser Obviamente Sancionada Y castigada Muchas gracias Víctor Hugo Creo que nos ha quedado Muy en claro Todo lo que nos has expuesto Y gracias también Por estar ahí Siempre con nosotros Siempre estando A disposición A pesar de las circunstancias Bueno Lucho Nuevamente Me pongo a disposición De lo que ustedes requieran Necesiten Para conversar Y discutir Las medidas Que se han adoptado Obviamente Todo el beneficio De todos nosotros A efectos De que podamos Recuperar La normalidad Y podamos avanzar Pues con los proyectos Y nuestra vida Yo sigo Pensando Y que tenemos fe En que esto se va A efectuar De la mejor forma Siempre y cuando Nosotros pongamos De los que a nosotros Nos corresponde En este caso Quedarnos en casa Cumplir las normas De aislamiento Y evitar de esa manera Que esto se siga Contagiando Y que las personas Al final De nuestras familias Sean las más afectadas Muchas gracias Y hasta la oportunidad Que ustedes necesiten Víctor Hugo Estacio Amigos Notario de Guaraz Y abogado también Estuvo con nosotros Aquí en Realidades Cerrar esta edición Nos llevó Por medio de una fuente Un video corto Del primer paciente Con COVID-19 En Guaraz Saliendo de Una clínica local Nosotros inmediatamente Cruzamos información Y difundimos el video Resulta que el video Había sido Hecho Media hora antes O bueno Que lo posteásemos Porque nos lo enviaron Casi al instante Y nosotros quisimos Saber si era cierto Es cierto El paciente salió Lo posteamos Lo promovimos Y encontramos Muchísimas opiniones De las cuales Yo no voy a comentar Absolutamente nada Ahora Luego nos llegó Un video más completo El primer paciente Con COVID-19 Fue dado de alta En Guaraz Es una gran noticia No solo porque Se salvó la vida De una persona Sino porque En realidad Y les voy a explicar Que no tiene nada que ver Ni con antamina Ni con la clínica Tiene que ver Con el staff Médico Que trabajó Todo esto Y sacó adelante A este paciente Mucha gente dice No, su sistema inmunológico Otros creen Que solo fueron Cuatro días Señores El paciente llegó El 25 de marzo Al 4 de abril Estamos hablando De 10 días Hay gente que se recupera En 7 En 12 En 15 días Eso es indistinto Otra cosa Decían Es que El paciente Debió haber sido Trasladado a Lima O a Chimbote No llegaba vivo Les aseguro Es lo que Me han comentado Algunas personas Integrantes del staff Médico El paciente Tuvo que venir Si o si aquí Y felizmente Se salvó ¿Por qué se va a Trujillo? Porque allá va a seguir En la filial de la clínica Su cuarentena ¿Por qué? Porque el señor Desarrolló una depresión ¿Por qué se enteró Todo lo que circulaba En redes Y todos los insultos Que le dieron Además de estar lejos De su familia Creo que Nos falta mucha empatía Y nos falta Comprender las cosas No todo es Mirar al grandote Que tiene plata Y sentir resentimiento Y decir Por tu culpa tal cosa Por tu culpa tal otra Nos han enseñado A ser resentidos Y no a ser Necesariamente Personas analíticas O buenas personas En general Tenemos que darnos cuenta Que decir Yo soy buena persona No significa Que sea buena persona Es muy relativo ¿Verdad? Entonces nosotros Lo que queremos hacer Es extensiva Esta felicitación Al staff médico De esta clínica Y decirles Que sigan haciendo esfuerzos Hay algunos Que están en cuarentena Lo sabemos Y también Nuestro reconocimiento Para ellos Gracias a Dios Porque esto pasó Se salvó un paciente Y parece que esta persona No ha contaminado A más gente Dentro del perímetro De hoy Felizmente Muy bien Cuando llegue Más información Al respecto No sé Me refiero Del paciente Sino De las cosas Que se presupone Que está ocurriendo En Antamina O en otros lugares Las vamos a dar Sin ninguna censura Muchas gracias amigos Esto La verdad Ha sido una Gran noticia Para todos Amigos Hemos llegado Al final De este programa Quiero que ustedes Se cuiden bastante Yo espero En el nombre De Dios Que no haya Más infectados Que esto No se expanda Más en nuestro país Y ojalá Pues que tengamos Mejores noticias En los días Siguientes Para que Estemos Más libres De esto Porque en realidad El virus vino Para quedarse Es un virus Se va a quedar Va a estar aquí Va a seguir Haciendo No el mismo daño Pero va a seguir Haciendo daño Los virus son así No podemos hacer Más nada Que bajar El nivel De contagio Que se declare Que hemos vencido Al virus Por lo tanto Los casos Van a ser Esporádicos Y lo más probable Es que El organismo Comience a desarrollar Defensas suficientes Para que esto Ya no sea mortal Bueno Esperemos que se vayan Descubriendo más cosas De este COVID-19 Porque es absolutamente Nuevo Muchas cosas Pueden ocurrir Cosas que ya se daban Por hechas Pueden cambiar Así sucede Es una pena Es una lástima Pero así es Muchísimas gracias Por haber visto Realidades Hasta el próximo encuentro Recuerden que este programa Es exclusivo De 3 Canal Andino